Buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a las conferencias del Instituto Juan de Mariana. Esta tarde tenemos al de sobra conocido por todos Pablo Martínez Bernal, economista, inversor y conferenciante. Y nos va a hablar esta tarde del ludismo, del neoludismo y de cómo hay que estar siempre pendientes de cómo los enemigos de la libertad y del capitalismo pueden atacar nuestra prosperidad. Pues nada, bienvenido y adelante. Buenas tardes a todos. He tenido un problema con el audio. Hoy os voy a hablar del neoludismo y, bueno, del ludismo en general, pero en concreto del neoludismo, que es una corriente más reciente, que no tiene 200 años, sino que tiene algo menos. Y, bueno, pues os voy a hacer una especie de, otra vez, un resumen de las principales cosas que vamos a comentar hoy, sobre todo para que la gente que lo está viendo en casa y que quede grabado. Hablar del ludismo y del neoludismo, el origen, la evolución y las principales diferencias que hay entre ambos movimientos. ¿De qué tenían miedo entonces los luditas y si acertaron en los pronósticos y en los vaticinios tan agareros que tenían? ¿De qué tienen miedo ahora los neoluditas y si están en lo cierto? ¿Por qué creo que esta vez tampoco es diferente y se equivocan en todos sus pronósticos y en la forma que tienen de ver el mundo? Y los principales retos y desafíos que va a plantear y que ya está planteando la mecanización y la automatización de muchísimos puestos de trabajo. Pues como os decía, la pregunta que tenemos que hacernos es si nos tenemos que alegrar del avance tecnológico y una cada vez mayor automatización de los procesos productivos, que yo creo que sí. O, como piensan los luditas, debemos de ver con recelo los avances y las disrupciones tecnológicas por el riesgo que eso supone. Pues ahí estáis viendo un trabajador al que le está diciendo un robot, vete a tu casa que ya este trabajo lo hago yo mejor que tú. Y ya por último, si el desarrollo tecnológico debemos de combatirlo con el uso de la fuerza. Esta es la última alternativa de estar en contra de los avances tecnológicos, combatirlo con el uso de la fuerza. Pues bien, el ludismo fue un movimiento encabezado sobre todo por artesanos ingleses en el siglo XIX, entre los años 1811 y 1817. O sea, son justo hace 200 años. Y se oponían al uso de las máquinas. Ahí estáis viendo unos trabajadores que están destruyendo unas máquinas, creo que son unos telares. Entonces, como estáis viendo, una máquina reemplaza a un trabajador. Entonces, los trabajadores de aquella época, pues una parte de ellos ven con muchísimo rechazo las máquinas porque creen, que sí, que es cierto, que sus trabajos van a ser destruidos. Pero lo que no ven es que no van a estar sin empleo para el resto de sus vidas. Entonces, los luditas, el problema que tienen es que pasan a la acción y que utilizan la fuerza de la violencia. Porque si fuese un movimiento pacifista, pues probablemente Gandhi no es que fuese un amante de las innovaciones tecnológicas y seguro que si hoy viviese, pues no tendría un smartphone. Pero era una persona pacifista, no estaba a favor del uso de la fuerza y de la violencia. Entonces, sobre todo las principales innovaciones tecnológicas de aquella época, pues eran los telares, la máquina de hilar, todas las innovaciones que se produjeron en la industria de la textil. Y bueno, pues creo que no es la forma adecuada de atacar las innovaciones tecnológicas, el destruir las máquinas. Este movimiento, cuando surgió, sí que fue muy popular, o sea, fue muy popular en los pocos años que estuvo presente en Reino Unido. Ahora explicaremos por qué fracasó en tan poco tiempo. Sí que fue relativamente popular porque muchos trabajadores sucumbieron a esas ideas. Y ahí menciona el caso de Netlut, que supuestamente es una teoría popular. O sea, no se sabe a ciencia cierta si fue una persona que realmente existió o no, pero esta persona rompió una máquina por error y entonces era como el héroe de los luditas porque había roto una máquina. Y al final el nombre evolucionó como el general Rey Lut. Y ya, para que veáis lo sumamente violentos que eran los luditas, pues tuvieron, vamos, las fechorías que hicieron, o sea, boicoteaban las máquinas y las destruían. Y las principales zonas del Reino Unido en donde actuaron fueron pues en Nottinghamshire y luego en West Reading y en Yorkshire. Y finalmente en Lancashire, pues estáis viendo ahí los años, 1811, 12, 13, o sea, que es un movimiento que empieza en esos años. Y como mencioné antes en la entrevista que me han hecho, pues se enfrentaron al ejército británico, o sea, que los luditas fue un movimiento relativamente significativo y el ejército, o sea, el gobierno británico tuvo que ponerles freno y utilizar al ejército para combatirles. Tanto es así que hubo un momento en el que, creo que lo menciono aquí, hubo un momento en el que había más militares del ejército británico combatiendo a los luditas que militares del ejército británico combatiendo a Napoleón en la península ibérica. O sea, que sí que fue un movimiento que por parte del gobierno tuvo que frenar con la misma violencia que ellos empleaban destruyendo las máquinas. Y el caso más sonado de los luditas, pues fue un asesinato de William Horsfall que perpetró George Mellor y varios de sus compinches, como son delincuentes, pues no son compañeros. Y bueno, pues fueron detenidos y procesados. Se produjo un macrojuicio en donde juzgaron a más de 60 hombres y sí que es cierto que se hizo una especie de caza de brujas, porque no todos los condenados habían tenido relación con el movimiento ludita. Pero una parte de ellos sí que eran auténticos delincuentes y en el caso de George Mellor, pues un asesino confeso. Que el único crimen que había cometido William Horsfall es que era el dueño de un molino. O sea, ese fue su pecado, ser el dueño de un negocio que tenía una máquina que reemplazaba mano de obra. Y bien, a raíz de todos estos acontecimientos, el gobierno británico cambió las leyes para que la destrucción de maquinaria, yo creo que fue una medida bastante acertada, pues fuese considerada un crimen. Lo de pena capital, pues no me parece tan bien, lógicamente. Pero cambió esas dos leyes, el Frame Breaking Act y el Malicious Damage Act, lo que hizo que el romper maquinaria se convirtiese en algo severamente castigado por la ley. Y es curioso, pero Lord Byron se opuso a esa ley y fue una de las pocas voces con bastante relevancia que defendió el movimiento. Y ya título anecdótico, pues decir que en España el primer movimiento ludita tuvo lugar en Alcoy en 1821. Esta fotografía no tiene relación con Alcoy, pero es lo más parecido que he encontrado al movimiento de la época. Ahí estáis viendo las típicas soflamas sindicalistas de jornada de 8 horas, queremos un domingo, no somos máquinas y otras historias. Y bien, el neoludismo, en contraposación al ludismo, pues es una filosofía un poco diferente. En primer lugar, son muchísimo más pacíficos, o sea, no es una filosofía tan, digamos, violenta o agresiva, es más filosófica, pero evidentemente tienen la misma visión de las innovaciones y de los avances tecnológicos. Y se oponen a todos ellos. Y según su manifiesto, pues como veis ahí, es un movimiento sin líderes, de resistencia pasiva, y está muy relacionado con el anticonsumismo y el movimiento antiglobalización. Y dicen, pues, que las cada vez más bizarras y temerosas tecnologías de la era de los ordenadores. Entonces, todo lo que tenga que ver con innovación, con nuevas tecnologías, con la sociedad moderna, pues se oponen a ello, pero de forma pasiva, es decir, pues no son de romper máquinas, como lo eran los luditas. Y como dice ahí, la tecnología, según ellos, pues tiene un impacto negativo en la vida de los individuos, de la comunidad y del medioambiente. El neoludismo sí que tiene toques de anarquismo, de ecologistas radicales, el anarcoprimitivismo y la ecología profunda, es decir, que ven el avance tecnológico y el progreso negativo, no solo por el impacto en los puestos de trabajo y en la vida de las personas, sino también por el impacto en el medioambiente. Entonces, también es otra diferencia con respecto a los luditas, los luditas originarios, lo único que les preocupaba era la destrucción de su puesto de trabajo. No le preocupaba ni el medioambiente, ni los ríos, mientras que estas personas, pues, ven el impacto del avance tecnológico, no solo en los puestos de trabajo propiamente dichos, o sea que no son tan egoístas, por así decirlo, pero evidentemente son igual de dañinos. El principal neoludita, vamos, el neoludita más famoso del mundo es una bomber, Cedro Kaczynski, y la frase, yo creo que mejor define todas sus ideas, tiene un manifiesto que se llama el manifiesto de una bomber, que podéis buscar en internet, dice, la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Claro, tú escuchas, lees una frase así y dices, pues, yo juraría que es justo lo contrario. O sea, gracias a la revolución industrial, gracias a lo que sucedió a lo largo de todo el siglo XVIII, hemos tenido el mayor progreso y el mayor avance de toda la historia de la humanidad, y yo creo que sin los avances y las revoluciones tecnológicas que hemos vivido en los últimos 200 años, pues no tendríamos los estándares de vida que tenemos. Ahora hablaré más de eso. Un poco el background de una bomber, es un matemático, era, o sea, perdón, es un matemático, sigue vivo, ya está en la cárcel, con cadena perpetua, claro. Bueno, era matemático, profesor universitario y súper dotado. Lo de profesor universitario perdió un poco el norte y ya dejó de serlo. Y de hecho, pues, estuvo viviendo casi como 20 o 30 años en un medio del bosque, sin electricidad, sin agua corriente, y bueno, pues, tenía una forma de vida, como digo aquí, pues, su forma de vida buscaba el autoabastecimiento. Intentaba, pues, comulgar con sus ideas y como era una persona que rozaba, pues, el anarcoprimitivismo, pues, quería vivir, pues, como los cazadores-recolectores de hace 10.000 años. Es un asesino en serio, porque envió durante muchas décadas paquetes y sobres bomba, hasta que fue capturado, y entre todos esos paquetes, pues, fallecieron tres personas e irió a 23. Y, como digo ahí, pues, el manifesto de una bomber, lo podéis buscar en internet, y ahí es donde están, pues, todas sus ideas locas, en donde defiende, pues, que el mundo, en la sociedad actual, pues, que es un desastre y todo es culpa del desarrollo y del proceso tecnológico, y que tenemos que combatirlo y tenemos que ir a un anarquismo, a un anarcoprimitivismo, o sea, vivir como los cazadores-recolectores, básicamente. Pues, este es el principal, una bomber es el principal, por así decirlo, promotor o gurú de las ideas no luditas. Entonces, claro, pues, si tu principal ideólogo de las ideas que tú defiendes, pues, es un asesino en serie, pues, yo creo que ya de por sí las ideas, pues, son bastante erróneas. Este es otra persona, John Zerzan, que es uno de los, yo creo que de los americanos más conocidos del movimiento, pues, antiglobalización, estuvo en las revueltas de Seattle, también estuvo relacionado con Kaczynski, y fruto de esa relación que tenía con Kaczynski, es porque por ahí surgió el interés mediático de las ideas de Zerzan. Y ahora pasamos, voy a mencionar dos libros de personas que, si bien no están relacionadas con el movimiento neoludita, sus ideas han sido utilizadas por el movimiento como arma arrojadiza para intentar eliminar o combatir el avance tecnológico. El primero de ellos es Jeremy Rifkin. Rifkin es un, pues, ha sido un activista toda su vida. Leyendo sobre su biografía, pues, descubrí que primero estaba en manifestaciones antipetróleo, luego en campañas sobre el efecto invernadero y el calentamiento global, luego en movimiento para reducir el consumo de ternera en un 50%. O sea que ya de por sí es una persona que, dice, pues, lleva toda su vida intentando, no sé si llamar la atención o con ideas un poco extremistas. Claro, el problema es que una de las personas que más admira a Rifkin es Li Keqiang, que es el primer ministro chino. Entonces, es peligroso cuando una persona, que yo creo que tiene ideas erróneas, influye a alguien tan poderoso como el primer ministro chino. Este libro es del año 95, The End of Work, el fin del trabajo. En este libro auguraba un mundo, pues, en donde dice el declive de la fuerza laboral y el fin de la era posmercado. O sea, está augurando un cambio de paradigma en el modelo económico mundial. Este libro es del año 95. Yo creo que eso no solo nos ha producido ningún cambio de paradigma, sino que encima creo que en los últimos 20 años hemos visto un nivel de progreso y de desarrollo económico sin precedentes en la historia. Entonces, que esta persona en el año 95 viese el fin del trabajo, pues, por mecanización y automatización y que sus ideas, pues, hayan fracasado, yo creo que es una prueba irrefutable de que los neoluditas, pues, siguen sin tener razón. Este otro libro es de McAfee y Brie Holfson y en él, Race Against the Machine, pues, intentan explicar por qué Estados Unidos ha sufrido una crisis muy grande, se ha recuperado más o menos la actividad económica, pero no se han recuperado tanto las cifras de empleo. Entonces, ellos intentan resumir las tres posibles explicaciones de por qué se ha producido una recuperación económica sin recuperación en los puestos de trabajo y son estas tres, ciclicidad, estancamiento y lo que cogen de Rifkin, que es lo que llaman el fin del empleo. Lo de ciclicidad, pues, aquí que hay un público bastante austriaco, pues, el boom y el bust, pues, los ciclos económicos clásicos. La segunda tesis del estancamiento es que solo mayores tasas de innovación y progreso permiten recuperar el empleo, entonces, no se ha producido una mayor tasa de innovación y de progreso y por eso no se ha recuperado. Y la tercera posible explicación de por qué se ha producido ese desajuste entre recuperación económica y recuperación de puestos de trabajo es comprar la tesis de se acaba el empleo, se acaba el trabajo por culpa de la automatización. Entonces, creen que esa última tesis, la tesis de Rifkin, es la que mejor explica el problema económico, aunque sí que es cierto que no son tan pesimistas como los neoluditas. Bien, los principales miedos que tienen los neoluditas, como ahí digo, son dos. Destrucción de empleo y peores salarios. Es decir, son las dos caras que yo creo de la misma moneda. Entonces, la vertiente de destrucción de empleo, pues, es paro y peores salarios es, básicamente, pues, más pobreza. Y yo creo que no hay, sin ningún género de dudas, pues, se puede decir que la destrucción de empleo, este es el desempleo desde 1890, he intentado cogerlo desde antes, pero no lo he conseguido, pero yo creo que sería relativamente parecido. Aquí estáis viendo, pues, eso que se sale, yo creo que eso se puede considerar un adlayer, eso es la gran depresión y es culpa de políticas keynesianas de Roosevelt. Y, pero vamos, básicamente se está viendo en el periodo de mayor desarrollo tecnológico de toda la historia de la humanidad, pues, ahí no hay destrucción de puestos de trabajo. O sea, tienes ciclos económicos en donde, pues, te dispara el desempleo. El último que hemos visto, que hemos sufrido, pues, lo tenéis ahí, la crisis, la última crisis financiera, pues, se ha disparado en Estados Unidos. No sé si sobrepasó el 10%, pero, vamos, lo rozó. Entonces, los neoluditas se equivocan. O sea, no hay destrucción de los neoluditas, perdón, no los luditas. Los luditas se equivocaron cuando auguraron que la innovación tecnológica y la aparición de máquinas que se introdujesen en procesos productivos iban a destruir millones de puestos de trabajo. Sí los destrujeron, pero eso no significa que no apareciesen y no surgiesen nuevos puestos de trabajo de mayor valor añadido y, encima, más, por así decirlo, más deseables por parte de los trabajadores. El segundo punto, peores salarios, o sea, más pobreza, pues, lo mismo. Aquí estamos viendo el PIB per cápita de los Estados Unidos desde 1870. Está ajustado en dólares constantes desde el 2005. O sea, es decir, es comparable. Pues, ahí estáis viendo, no sé si, pues, a lo mejor es desde 4.000 hasta... O sea, está multiplicando por, prácticamente, por 12. Repito, en... o sea, que es comparable. El americano del año 2011 es 12 veces más rico que el americano de 1870. Entonces, lo mismo. Es el periodo de mayor desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad y estás viendo que se ha multiplicado... La renta per cápita de esa persona se ha multiplicado por 12. Con lo cual, creo que los luditas no... Vamos, no estaban en... no estaban en lo cierto. Y aquí... Yo quiero hacer referencia a Sumpeter y a su proceso de destrucción creativa. Es decir, para crear, pues, tienes que destruir. Entonces, la mejor forma de intentar ver si los luditas están en lo cierto o no, como digo ahí, y esta reflexión no es mía, es de José Ignacio del Castillo, y yo creo que es muy buena, es... ¿Hacia dónde ha emigrado la gente? Desde que han aparecido las máquinas, ¿hacia dónde ha emigrado la gente? ¿A dónde hay máquinas o a dónde no hay máquinas? Y si lo piensas, o sea... Han ido a donde hay máquinas, o sea... Pero de forma clarísima. Tú analizas cualquier país y... ¿Dónde se ha producido la inmigración? En China, por ejemplo, también se puede ver. Pues se van todos a la costa. En Estados Unidos, pues, en sus primeros periodos, o en los periodos de mayor industrialización, ¿a dónde se iba la gente? Pues a Detroit, a donde están las fábricas, a donde están las máquinas. Y eso tiene una explicación. Allí donde hay máquinas es donde se pueden pagar mejores salarios. Sin máquinas no puede haber buenos sueldos. Entonces, el resumen de todo esto es que tienes dos opciones. O mejorar con dolor... Estoy hablando del avance, del progreso del ser humano. O mejoras con dolor, o vas para atrás, pero con más dolor aún. Puedes progresar... O sea, no te puedes quedar parado. Lo que dice ahí. No puedes quedarte parado. Es o hacia adelante con dolor. Es decir, con sufrimiento, en el sentido de que va a haber muchas personas que de forma temporal van a perder sus puestos de trabajo. Y van a estar fastidiados. Pero la otra alternativa no es frenarte, sino es una involución. Y como digo ahí, el capitalismo es un sistema duro por la inseguridad que genera. Pero la alternativa es la miseria absoluta. Y esta es una reflexión de Bastiat. Pues todos sabéis que Bastiat decía. En economía no solo tienes que analizar lo que se ve, sino también lo que no se ve. Y hay, por así decirlo, dos tipos de miopías. Está la miopía espacial y la miopía temporal. La miopía temporal es fijarte solo en lo que pasa en el corto plazo cuando analizas una cosa y no centrarte en las consecuencias de eso que estás analizando a largo plazo. Y la miopía espacial es centrarte solo en un grupo o solo en una parte de la población y no te estás centrando en el efecto que tiene algo en el conjunto de la sociedad. Entonces yo creo que los neoluditas son miopes en esos dos puntos y creo que de forma flagrante porque se centran en el empleo destruido. O sea, solo se están fijando en el trabajador que de repente aparece una innovación tecnológica, aparece una máquina que automatiza ese proceso y es reemplazado. Solo se está centrando en esa persona, no se está centrando en todas las personas que han desarrollado esa máquina, que la han producido, que comercian con ella, que la distribuyen en los trabajadores que van a hacer el mantenimiento de esa máquina o que hay dos tipos de máquinas, las que reemplazan y las que son complementarias con puestos de trabajo. Entonces todas esas personas son nuevos trabajos, son empleos que antes no estaban y sobre todo que los avances tecnológicos y el progreso en general lo que hace es te permite desarrollar la creatividad. O sea, hay un montón o un sinfín de trabajos que de repente se crean de la nada. ¿Por qué? Porque es la tecnología la que lo posibilita. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es el tema de las aplicaciones de los teléfonos móviles. Cuando se lanzó el iPhone, el iPhone ha sido el primer smartphone de la historia, cuando se lanza el iPhone, el iPhone no tiene una App Store. La App Store fue posterior. Y cuando se desarrolló la App Store, ni Apple ni nadie en el mundo tenían idea de lo que iba a suceder. Y en cuestión, estamos hablando del año 2007 cuando se introduce, no sé si fue en 2008 o en 2009 cuando sale la App Store. O sea, estás hablando de en menos de siete años, se ha generado de la nada un mercado, ahora mismo en el mundo hay millones de personas que se dedican de forma directa o indirecta a hacer software o trabajan de una u otra forma en aplicaciones móviles. Aplicaciones para móviles. O sea, son millones de puestos de trabajo que se han creado de millones. Tú le dices a alguien hace diez años, no va a haber millones de personas que ahora mismo no tienen un trabajo en esto, que lo van a tener. Y lo que van a hacer es desarrollar aplicaciones, pero millones de aplicaciones, para teléfonos móviles. Y tú le dices a alguien eso hace diez años y no se lo cree. Entonces, los neoluditas solo ven el corto plazo de esta persona que está perdiendo su puesto de trabajo porque se está automatizando. Pero tienes que ver todo lo que va a suceder a largo plazo, que no lo puedes ni prever. Y sobre todo, no te tienes que centrar en la persona individual que está perdiendo su puesto de trabajo, sino que te tienes que centrar en el conjunto de la población. Y en su conjunto, con las innovaciones tecnológicas, ganamos todos, sobre todo los consumidores. Entonces, ¿de qué tienen miedo ahora? Espera, dale el mío. Para casa, yo te oigo. Bueno, hemos dicho que la diferencia entre neoludita y ludita, aparte de que eran más mansos, es decir, menos sensibles, es también el tema del medioambiente, que es un tema curioso. Entonces, pensar en medioambiente también es pensar a largo plazo, me imagino. Sí, los neoluditas, yo creo que ahí sí que es un acierto. O sea, como dices tú, ha avanzado. Es un movimiento más pacifista y no se están centrando solo en, oye, lo mío, mi trabajo, sino que tienen una especie de mayor conciencia de la preservación del medioambiente y tal. En ese sentido, sí que me parece respetable. Yo creo que la postura liberal del tema del respeto del medioambiente es la extensión de los derechos de propiedad sobre los recursos naturales. O sea, si un río es de nadie, porque es público, ¿cómo controlas si alguien hace daño, hace un vertido o contamina? Es más complicado imputar los costes e intentar penalizar ese tipo de mal comportamiento. Entonces, yo creo que sí que está bien todo lo que es conciencia de respeto al medioambiente y tal, pero la propuesta de esta gente es no hacer nada. O sea, vamos a volver a ser cazadores-recolectores. Claro, o sea, ¿quién destruye? Bueno, destruye. ¿Quién impacta más sobre el medioambiente? ¿La sociedad del año 2015 o la sociedad de hace 15.000 años? Pues el que impacta más es la de hoy en día. ¿Pero eso es lo que defienden ellos o es el aspecto en el que, dónde están las fábricas? O sea, el daño de las fábricas al medioambiente. Lo que defienden los neoluditas... Claro, si no serían ecologistas. Sí. Lo que defienden los neoluditas, o sea, la diferencia fundamental que tienen de ecologistas radicales, sobre todo porque una cosa es el movimiento ecologista, y otra cosa es los ecologistas radicales, y otras corrientes que yo no conocía, los anarquistas verdes, que tampoco los conocía y preparando esto lo he investigado un poco, la diferencia es que los neoluditas, el eje fundamental de todas sus ideas es rechazo a innovación tecnológica, a desarrollo tecnológico. Y luego, a raíz de que rechazan eso, pues uno de los, por así decirlo, de los palos o de los puntos es y nos preocupa el medioambiente, mientras que los movimientos más ecologistas o que están más centrados en el tema del medioambiente es... Lo importante es la preservación del medioambiente. Y ven con malos ojos el desarrollo, pero que es después de... O sea, para ellos lo prioritario es otra cosa. Sí, es que a mí la diferencia de neo y dudita es curioso, ¿no? Por la vida se ha llamado dudismo y la verdad, el neo quiere meter en el mismo saco por varias vertientes... Claro, o sea, yo por respetar el movimiento como son ellos, los que en los años 90, pues dicen, ahora vamos a llamar a este nuevo movimiento neoludismo. Pues he intentado, por así decirlo, ser preciso y respetar su... ¿sabes? O sea, los luditas es el movimiento que surgió hace 200 años y fracasó y falleció. Y entonces, este nuevo movimiento es distinto y entonces, pues como tienen su propio manifiesto y tal, pues dices, pues igual que a los liberales no nos gusta que nos llamen neoliberales, pues porque no es... vamos, si no lo usamos entre nosotros, pues no es agradable. O ultraliberal, dices, ¿no? La diferencia entre liberal y neoliberal, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque la diferencia es que neoliberal lo utilizan las personas que no son liberales para referirse a los liberales de forma despectiva. Sí, pero por sí... bueno, sí, pero por sí mismo neoliberal no significa... Pues ya me asustaría yo si... O sea, yo cuando digo neoliberal... Neoliberal no se llama al anarcocapitalismo, ¿no? No, yo creo que no. Sí, 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 perdón, perdón. Bien, como decía, ¿de qué tienen miedo ahora los neoluditas que a mediados de los años 90 empiezan a recuperar las ideas del ludismo, ¿de qué tienen miedo? Pues de la automatización y de una mecanización salvaje. Yo creo que el paper, el trabajo académico más relevante que más miedo y que más titulares ha copado es el de Frey Osborne, que es del año 2013, o sea, relativamente reciente, y aquí podéis ver, dice, según las estimaciones, el 47% de todos los trabajos de Estados Unidos están en riesgo. Entonces, ellos pronostican eso, es decir, casi la mitad de los trabajos que actualmente hay en los Estados Unidos pues tienen el riesgo de ser automatizados, o sea, es decir, de desaparecer, de que se destruyan. Pues claro, eso, como parte de las ideas de los luditas siguen en la mente colectiva de la gente porque es muy intuitivo, dice, joder, pues se destruye un trabajo, pues tenemos un problema. Si se va a automatizar mucho y si va a haber unos progresos en inteligencia artificial, y sobre todo en robótica, gigantescos, pues se van a destruir millones y entonces la gente se echa a temblar y yo creo que es peligroso el hacerlo. Este es otro ejemplo, Foxconn. Foxconn es el principal fabricante de componentes tecnológicos del mundo. Creo que tiene una cuota de mercado, pues como del 40% de todo lo que esté relacionado con tecnología, pues lo hacen ellos. Tienen un millón doscientos mil trabajadores. Es una de las empresas con una fuerza laboral más grande. No sé si les ganará, pues, Walmart o alguna empresa similar y tiene una capitalización, o sea, vale cien mil millones de dólares en valor de mercado. Pues Foxconn ha anunciado que quiere reemplazar trabajadores y va a comprar un millón de robots. O sea, no, es una barbaridad de... Es un desembolso gigantesco lo que van a hacer. Y ellos estiman que más o menos un robot puede hacer el trabajo de 1.2 trabajadores. Aunque el trabajador sea más productivo, como el robot puede estar más horas y no falta y no enferma, la productividad de un robot es menor, por así decirlo, por una hora de robot versus una hora de trabajador, el robot es más lento, pero el robot está 24 horas y el trabajador, evidentemente, no. Aquí estáis viendo otro ejemplo. China, y esto es bastante curioso, a raíz del progreso tecnológico, a raíz... Porque hay mucha gente que ve el capitalismo con malos ojos y yo creo que el mejor ejemplo es lo que ha sucedido en China en los últimos 30 años. Ha sido una industrialización súper tardía, has tenido un incremento de los salarios gigantescos. Bueno, aquí estáis viendo salarios entre 2002 y entre 2012. Pero si cogéis salarios en China desde 1980 hasta la actualidad, o sea, es que se han multiplicado, no sabría deciros, pero por más de 10. Y eso ha sido gracias a que cada vez se han ido introduciendo, se ha ido capitalizando la economía, se han ido introduciendo cada vez más máquinas más sofisticadas y si hace muchísimos años, sobre todo lo que hacía China, era productos de muy poco valor añadido, con muy poca tecnología, eso ha ido avanzado, ha ido progresando y al final lo que estamos viendo es que los salarios de los trabajadores chinos son tan altos que los robots van a ser una competencia muy fuerte. Otro ejemplo de automatización, pues el fabricante de cámaras Canon ha dicho que va a intentar tener una fábrica que funcione de forma absolutamente automata, sin trabajadores humanos. Bueno, pues alguien lee esto y le puede, pues, si calan en él las ideas neoluditas, o vamos, luditas, pues puede ser preocupante. Un segundo que os abro un vídeo. Este es el robot actualmente más rápido del mundo. Este es el robot actualmente más rápido del mundo. Estáis viendo que son botecitos y los están moviendo de un lado a otro. La han programado. Lo bueno de estas máquinas es que tú cuando compras esta máquina la puedes programar para hacer lo que quieras que te haga dentro de que tiene un brazo muy... Pero estáis viendo la velocidad. Imaginaros en la cantidad de fábricas de procesos productivos que esto, pues, te baja los costes de producción. Por supuesto esto, o sea, esta máquina, pues, a lo mejor destruye, o yo que sé, un millón de trabajos. Vamos, un millón se me hace poco. Varios millones de trabajos en China. Bueno, pues, en vez de estar preocupados, lo que tendríamos que estar es contentos. Ahora seguiré y explicaré el porqué. Otro ejemplo. Recuerdo hace una cosa de un año hablando con una persona de aquí del instituto, no voy a decir el nombre. Pues, yo estaba como muy sorprendido de lo espectacular que era el tema de las impresoras 3D y la cantidad de innovaciones que eso iba a posibilitar y demás. Y me dijo, va, eso es humo, eso está sobrevalorado. Yo no lo veo. Pues, aquí tenéis una impresora 3D que no hace figuritas para niños, sino que hace casas. ¡Órganos! ¡Ah! Ya las he visto. Vale, ya las he visto. Aquí estáis viendo que lo que es un brazo de una impresora 3D está colocando de forma muy, muy precisa cemento. Bueno, es concrete mezclado con... Y como veis, es una estructura que ha diseñado... Pues, obviamente, detrás... O sea, no os quedéis con los trabajadores que se van a destruir peones de obra, sino que quedaos con la persona que ha desarrollado esa máquina, la persona que tiene que hacer todos los diseños industriales de esas estructuras, pues, detrás de eso hay una cabeza que está pensando. Bueno, es otro ejemplo de disrupción tecnológica, pues, que va a destruir puestos de trabajo. Esto es lo que yo creo que, sin ningún género de dudas, va a destruir más puestos de trabajo en los próximos 20 años, se puede decir que esto... Y es coches que se conducen solos, o sea... Estos son prototipos de Google. O sea, el coche bonito no es, lo reconozco, pero... Pero la función que cumple un vehículo es ir de A... Vamos, a no ser que sea por estatus y por el placer de conducir, el objetivo fundamental que cumplen los vehículos es ir de A a B. Y este vehículo... Bueno, esto es gracioso porque esta persona es invidente. Ahí estáis viendo... Esos son personas, esos son trabajadores. Esas personas están fabricando un coche que se conduce solo. Hace 10 años esos trabajos no existen. Con lo cual, no hay que quedarse en los millones de trabajadores, pues que son conductores, taxistas, que se van a quedar sin trabajo. No hay que ir, no hay que ir. Esa es que se conduce mejor que mi propia auto. Sí. Lo que ella realmente me gustó fue que se aceleró antes de ir a una curva, y luego se aceleró en la curva. Siempre está intentando que me haga eso. Esa es la forma que aprendí en los vehículos de la escuela. Así que si hubiera un coche en la curva, yo podría tener más tiempo conmigo con mis hijos o conmigo con sus hijos, o conmigo con sus hijos, o conmigo conmigo, o conmigo, o conmigo, o conmigo, o conmigo, o conmigo, o conmigo. Y no tener que esperar hasta llegar a casa y comer y comer y todo eso. Así que eso sería bueno. El humo de la sensación es muy bien ingenierta, y es muy smooth. No hay nada que te hace sentir el menos que te afecta a la vez. Es impresionante. Yo estoy totalmente en lo con esto, todo el concepto. Ha, 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 ha. Our lives are made up of lots and lots of little things, veis que esta persona es invidente, pues claro, para él, el meterse en un coche y decir voy solo, y llego bien. Eso es una de las cosas que no ves. Bueno, ahora cuando acabe el vídeo lo comento. Yo creo que el ejemplo del coche que se conduce solo es un ejemplo muy bueno. Bueno, si te fijas solo en el transportista, en el conductor, en el taxista, que va a perder su puesto de trabajo, pues claro. Pero si te fijas en lo mucho que beneficia a toda la sociedad, es decir, no te fijes en el que va a perder el trabajo. Fíjate en toda la sociedad. La sociedad en su conjunto va a ganar, sin duda, las millones de horas que van a ganar las personas a partir de ahora, del tiempo de commuting, el tiempo que tardas en ir desde tu casa hasta tu puesto de trabajo, estar conduciendo versus estar sentado. Puedes estar con tus hijos, puedes estar con tu familia hablando, o estás solo y estás durmiendo, y dices, llévame al trabajo. Pues eso es una mejora en la calidad de vida de las personas gigantesca. Algo todavía más claro. Al año, creo que mueren, no sé si son 3 millones, o 5 o 10 millones de... Creo que son como entre 3 y 5 millones de personas en accidentes de tráfico. Creo que en el mundo mueren como 3 millones al año. Creo que es como 3 millones. En el mundo mueren 3 millones de personas al año por accidentes de tráfico. Se estima que con coches de conducción autónoma, los accidentes de tráfico se reducirían en más de un 95%. Es decir, la mayoría de los accidentes de tráfico son fruto de errores humanos. Errores humanos que son evitables. Es una absoluta minoría los accidentes de tráfico porque de repente estás conduciendo y se cae una roca encima del coche y se ha muerto el trabajador. O sea, el trabajador conductor. Entonces, potencialmente esta innovación tecnológica ¿Va a destruir puestos de trabajo? Sí. Pero, como hemos dicho, va a mejorar la calidad de vida de las personas y en torno a 3 millones de personas anuales van a dejar de fallecer porque ha mejorado muchísimo la seguridad. Y, como he mencionado, todas las personas que desarrollan esta tecnología son nuevos puestos de trabajo. Entonces, no hay que quedarse en el corto plazo sino que hay que fijarse también en el largo plazo y no hay que fijarse solo en el taxista que va a perder el trabajo sin duda sino que hay que fijarse qué va a pasar con el transporte colectivo cuando esto, vamos, o sea, esté implantado en las principales ciudades del mundo. Pues va a transformar el transporte. Ya va a dar un poco igual. Oye, yo vivo a una hora y media en Madrid. Pues si es una hora y media que yo puedo estar leyendo, que yo puedo estar... No me importa. O sea, las distancias se van a hacer más cortas. Yo creo que no va a ser tan traumático vivir a una hora en coche de Madrid o a una hora y media. Ahora mismo, pues es un hándicap vivir alejado de la ciudad porque tienes que ir conduciendo tú. Pero si puedes estar durmiendo, si puedes estar leyendo, si puedes estar viendo una película, no es tan dramático. Son cosas o reflexiones sobre una innovación que me surge. Tenía más ejemplos. Esto es otro ejemplo, pues, no de tanto impacto como el coche electro, pero también me llamó la atención. Pues un centro logístico más solo. ¿Veis ahí en el suelo? Pues hay una especie de líneas y esas máquinas son capaces de coger bastante peso y están moviendo un centro logístico. Vamos, está funcionando sin operarios. Ahí estáis viendo un centro logístico. Pues pensar en Amazon, en gigantes de la distribución, o pensar en supermercados, o pensar en... Pues hay muchísimos puestos de trabajo que sí que van a desaparecer. Pero son puestos de trabajo de escasa cualificación, son rutinarios aburridos. O sea... Ahora voy a hacer unas reflexiones sobre eso, que yo creo que son... Vamos, que es que... O sea, nos tenemos que alegrar de que eso suceda. Otro ejemplo... Bueno, esto es... Bueno, aquí estáis viendo... Coge un tronco y... O sea... Un trabajo para el que serían necesarios... Horas y... Y varias... Varios trabajadores... Pues... O sea... Parece como de juguete. Está cogiendo un tronco... Lo... Lo limpia... O sea... Esto es destrucción de puestos de trabajo. Sin... Claro, sin duda. Esto nos... Esto nos beneficia. O sea... En el momento en el que abaratas los procesos de producción, abaratas el coste final. O sea... Toda innovación tecnológica que abarate procesos, lo que estás... A quien estás beneficiando es al consumidor. Pues no de milagro. Y aquí... Pues... Si veis... Esa máquina... Pues... El que diseña esa máquina pues es un ingeniero. Entonces... Lo que lo mantiene también. El... El que hace el mantenimiento de la maquinaria. El que vende la maquinaria. Que antes no existía esa persona. De momento las ventas... Pues la sigue... Sigue dependiendo. Bueno... Este es otro ejemplo. Las ventas siguen dependiendo de... Raros que... La control. Sí. Otra... Esta... Esta yo creo que también va a ser bastante impactante. Porque... En el mundo... O sea... En cualquier economía... Cuantos... Cuantos camareros hay en un país. O sea... Es un porcentaje significativo de... De la... De la fuerza de trabajo. Pues aquí tienes un restaurante que... Que funciona sin camareros. De momento... No hay uno que funcione sin camareros y sin cocineros. Pero hay restaurantes que tienen... Que tienen camareros... Pero que tienen muy automatizada... La cocina. Entonces aquí... Cada pedido... Va con un... Con una etiqueta... Y la máquina sabe... Tiene que... Que parar el pedido. Esta persona coge su pedido... Y en... En lo que veis ahí arriba... Pues va eligiendo y dice... Pues ahora quiero este subsidio. Ponme dos. Uno. Marchando. Entonces... Has eliminado... Has destruido... Un puesto de trabajo. El trabajo que hacen los camareros... Básicamente son tres cosas. Cogerte la comanda... Traértelo... Llevárselo cuando te lo has comido... Y cobrarte. Las tres cosas... Se pueden automatizar sin ningún problema. Sobre todo la primera y la última... Se pueden hacer... Dejando una tableta en... En cada una de las mesas... Pues obviamente... En un restaurante de lujo... Pues... No va a desaparecer... A medio plazo... El puesto de... De un... De un camarero... Porque tendrá un valor añadido... Distinto... Pero en un McDonald's... En... En los McDonald's ya se está viendo... Que para pedir... Pues ya tienes una máquina... Que te lo hace... Y de hecho... Las colas ahí... Son más... Son más cortas... Y ya hay máquinas... Pues hay máquinas... Que dan vueltas a... No sé cuántas mil hamburguesas... Por... Por hora... Mientras que un trabajador... Pues hace... Tantas... Vueltas de hamburguesa... Pues una máquina... Hace muchísimas más... Pues este es otro ejemplo... Pues que va a destruir... Muchos... Muchos puestos de trabajo... Pero... Sin duda... Pero no tenemos que verlo con recelo... Este es otro ejemplo... De lo que tienen miedo... Pues... Son ejemplos que he encontrado... El robot DARPA... Este es uno de los... Más avanzados... Y más veloces... Eh... Y este... Aparatito que veis ahí... Que parece pues... No sé... Como... Eh... Se llama... Nightscope K5... Y es una especie de robot de seguridad... Pues pensar en la cantidad de... De empleo... Que hay en el mundo... Que es simplemente vigilancia... O sea... No es una vigilancia activa... Sino que es más bien una vigilancia pasiva... Pues es un trabajo aburrido... Que tiene poca... Que tiene poco valor añadido... Pues va a ser reemplazado... Aquí estáis viendo otro ejemplo... Es un robot mayordomo... Pues que puede llevar a los clientes del hotel... Pues cuando lo solicitan... Oye pues... O bien la cena... Ahí le está enviando una toalla... Pues es otro trabajo... El botones de un hotel... Pues habrá veces que sí que sea necesario enviar un botones... Pero habrá otros hoteles que digan... Aquí no hay botones... Aquí todo te lo lleva el... El... El robot... Y el check-in te lo hace una persona... Y pues... Acabas de reducir la... La... La carga de... De trabajadores de... De ese... Comercio... De ese servicio... Mucho... Pero... Pero es bueno... Esto es... Otra de las cosas... De las que tienen miedo las personas... Que si bien no son neoluditas... Pero que sí que están comprando algunas de las teorías de los... De los luditas... Y es de... Ver con escepticismo y con recelo el progreso tecnológico... Es lo que yo he llamado el efecto Whatsapp... Porque Whatsapp es como el mejor ejemplo de lo que voy a explicar... Una empresa de 18 meses de vida... Menos de 50 trabajadores... Y la compra a Facebook por 19.000 millones de dólares... Es decir... En 18 meses... Se puede generar... Una empresa cuyo valor es de 19.000 millones... Bueno, valor es todo relativo... Pero... Alguien está pagando 19.000 millones por el negocio... Y no tiene ni 50 trabajadores... Para poner 19.000 millones de dólares en contexto... Esto es más que la mitad de la capitalización del IBEX... La mitad de las empresas del IBEX... No llegan a 19.000 millones de capitalización bursátil... Entonces... Y tiene 50 trabajadores... Entonces... Esto es una especie de... Nuevo paradigma de la economía... 31. Luego creció un poco... Creció un poco, ¿no? Pero sí, sí... O sea... Peor me lo pones... Es decir... Que tú tienes una empresa... Cuyo valor es gigantesco... Y apenas tiene trabajadores... Entonces dices... En esta nueva economía... ¿Cómo se va a crear empleo? Esto es uno de los miedos... Lo estoy poniendo en el apartado... ¿De qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo las personas que compran las ideas luditas? Pues de que se puede generar muchísima riqueza... Pero no se está... Apenas se está generando empleo... Pues es una crítica... Sana y constructiva... Pero... En vez de preocuparte... Decir... Madre mía... Que se puede generar... Pues casi 20.000 millones de dólares... Y apenas tienes 50 empleados... El capitalismo y el progreso es eso... Es decir... Es cada vez hacer más con menos... Y si... La sociedad hoy en día es capaz de generar... Un valor... Esto es riqueza... O sea... Esto son 19.000 millones de dólares... Esto es riqueza... Si la sociedad... Gracias a cómo funciona la economía hoy en día... Es capaz de generar tanta riqueza... Empleando tan pocos recursos... Más allá del intelecto... Porque... Whatsapp es una idea... Y esa es una de las tesis... De alguien que hablaré... Del que hablaré ahora... Que es Marc Andresen... Que explica pues que el software... Se está comiendo el mundo... Y cada vez vamos más a una sociedad... En donde el software... Pues tiene un peso más predominante... Y aquí... Aquí en este ejemplo lo estamos viendo... Entonces... Creo que no hay que... Preocuparse de que... Esto suceda... Es decir... De que se pueda... Crear tanta riqueza... Cuando se crea tan poco empleo... Sino que debemos de verlo... Como algo muy positivo... Y este es otro... Ejemplo de... Del fenómeno... Lo que yo llamo... Afecto Whatsapp... Pues aquí tenéis Kodak... En su momento de mayor esplendor... 145.000 trabajadores... Y en 2012... Un valor negativo... Por eso está en rojo... De 1.000 millones de dólares... Versus... Facebook... En el mismo año... Perdón... Instagram... En el mismo año... Pues... Algo... Pues se puede decir... Parecido... No lo es... O sea... No es idéntico... Pero bueno... Es un negocio parecido... 13 trabajadores... 1.000 millones de valor... Y de hecho... El valor actual de Instagram... Pues se estima en más de 20.000... O sea... Es más bien parecido a Whatsapp... Entonces... 13 trabajadores... Y un valor de 1.000 millones... Hoy a lo mejor Instagram... Pues no sé si tendrá a lo mejor 50... Y tiene un valor de 20.000... O igual tiene 100 o 150... Pero bueno... Una empresa de menos de 1.000 trabajadores... Pues vale 20.000 millones de dólares... Entonces... Ese es un nuevo paradigma... Económico... Que yo he llamado efecto Whatsapp... Pues... No... O sea... Porque le tenía que ponerle un nombre... Pero yo creo que es un nuevo paradigma... Que está aquí para quedarse... Y cada vez vamos a ver más ejemplos... De... De... Creación de riqueza... Con pocos trabajadores... Pues... Bienvenido sea eso... Porque estamos empleando menos recursos... Es decir... Tenemos que ir... Y ahora lo comentaré... A una sociedad en donde... Cada vez más gente piense... Y menos gente... Realice trabajos físicos... Una de las cosas que dice Ray Kurzweil... Kurzweil es un futurista... Pues... No es de los... Es de los más conocidos... Pero bueno... Le han dado bastante caña... Porque hizo hace muchísimos años... Eh... Una serie de predicciones... Y no se han cumplido... La mayoría... Algunas sí... Una de las que ha... De las predicciones que sí que dice... Que... Que se va a ver... Es que el movimiento ludita... Está creciendo... Y que va a crecer... Es decir... Y yo creo que esto sí que es cierto... Y por eso quería hablar de este tema... Hoy... Eh... El... El ludismo... Los luditas... Es un movimiento minoritario... En el mundo... Sin ningún género de dudas... Pero... Sus ideas... Están calando... En mucha gente... Y lo que yo creo... Y esta persona cree también... Es que cada vez va a calar en más gente... Y yo creo que va a calar en más gente... Porque la gente no entiende... Cómo se crea riqueza... Y cómo se... Cómo se produce el progreso económico... Entonces... Fruto de... La ignorancia... Vienen miedos... Que yo creo que son infundados... Y como digo... No ha habido... Más progreso económico... En la historia de la humanidad... Que en los últimos 200 años... Y ha coincidido con el mayor... Desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad... Entonces... No es casual... O sea... Es decir... Gracias a que ha habido un desarrollo tecnológico inmenso... Se ha producido... Un... Un progreso económico... Sin parangón... Y como decía antes... La gente a donde... O sea... La gente se ha alejado de las máquinas... Uy... Están destruyendo... Las máquinas se están destruyendo de puestos de trabajo... Alejémonos de... De esas regiones... O ha sido al contrario... Es decir... Los trabajadores han ido... Allí donde estaban las máquinas... Que es donde están los... Procesos productivos más sofisticados... Donde se puede generar más valor añadido... Y donde se pagan salarios más altos... Esta es la reflexión que yo hago... El mundo necesita... Menos gente sudando... Y más gente pensando... Y si... Veis... Pues los últimos 200 años... Nunca antes... Ha habido tantas personas... En trabajos intelectuales... Como hoy... Y cada vez iremos a más trabajos intelectuales... Y menos trabajos físicos... La mayoría de los trabajos... Que sufren un proceso de automatización y mecanización... Son procesos físicos... Lo que estábamos viendo del árbol... Eso es físico... Lo que vemos del coche... Eso es físico... O sea... Todos son... Trabajos... Con una carga intelectual... Reducida... Son trabajos aburridos... Son trabajos mecánicos... Rutinarios... Entonces... La mayoría de los trabajadores... ¿Dónde creéis que hay... ¿Dónde creéis que hay más huelgas? ¿En una cadena de montaje? ¿O en la NASA? ¿O en un sitio donde las personas... Pues sobre todo lo que están haciendo es una labor intelectual? Pues obviamente en los trabajos... Más aburridos y más... Y más rutinarios... Lo que digo aquí es... Que... O sea... Estoy hablando como de futuro... De que se va a producir... Yo creo que... Siempre... O sea... Esto es una tendencia que lleva... Desde que el hombre es hombre... Sucediendo... Y es que cada vez hemos ido... Pues... Reduciendo el número de... De puestos de trabajo... En donde son labores mecánicas... Y... Y creo precisamente que... Es algo de lo que debemos de alegrarnos... Es decir... Gracias al progreso tecnológico... Pues cada vez... Hay menos personas que tienen trabajos... Aburridos... Monótonos... Duros... O sea... Físicamente duros... Pues antes... Para comer... Pues había que... Trabajar la tierra... Arar el campo... Gracias a pequeñas innovaciones... Pues de repente ya... Podías... Por así decirlo... Utilizar ganado... Y ya la última innovación... Pues es cuando se... Se crean los tractores... Y máquinas para... Para... Para trabajar el campo... Y como digo aquí... Pues nunca antes... Nunca antes en la historia de la humanidad... Ha habido más personas viviendo... Mayor desarrollo tecnológico... Y pese a ello... Nunca en la historia ha habido más empleos... Que hoy en día... Esto es... Pues... La mayor refutación de los luditas... Es esto... Nunca han vivido... 7.000 millones de personas... En la historia de la humanidad... Nunca ha vivido tanta gente como hoy... Nunca ha habido... Más desarrollo tecnológico... Que hoy en día... Entonces... Esas dos combinaciones... Dices... Pues tendría que haber... Millones de personas desempleadas... Pues no... Pues justo lo contrario... El trabajo... Y esta es la... Yo creo que... La mejor refutación... Y es de Friedman... El trabajo no es una variable fija... No es estática... Las necesidades de los consumidores... Son infinitas... O sea... Hay infinitas necesidades... De producción de bienes y servicios... Y a medida que el mundo avanza... Pues cada vez hay más... O sea... Tienes... Hoy en día... O sea... Son infinitos... O sea... Hay hasta... El ejemplo más absurdo que puedo poner es... Eh... Profesores de yoga de perros... Pues... Bendita sea la división del trabajo... Que... Que posibilita... Que haya una persona... Que esté dispuesta a pagar... Porque... Un... 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 Un profesional... Pues... Le dé clases de yoga... A... A su perro... Que los hay... Bien... Marc Andrisen... No me ha dado tiempo a... A ponerlo bonito... Marc Andrisen es un... Venture capitalist... O sea... Es una persona... Que trabaja en capital riesgo... Y básicamente se dedica... Con su dinero... Y el dinero de terceras personas... Lo invierte... En startups... Eso es lo que hace un... Un venture capitalist... Aquí está... Jorge... Que también... Conoce muy bien... Toda esta industria... Aunque es... Consultor en Microsoft... Pero bueno... Que conoce bien la industria de... De venture capitalist... Y... Y bueno... Es una persona... Muy importante... Muy influyente... En el mundo de Silicon Valley... Y es una persona... Muy opinada... Es... Para así decirlo... De los míos... O sea... Es alguien que tiene... Ideas muy... Muy... O sea... Muy fundadas... Y que defiende a capa y espada... Entonces... En Twitter... Lo que suele hacer... Es lo que él llama... Twitchstorms... Y entonces él... Pues en... En siete... En diez tweets... Pues da su opinión sobre un tema... Y causó muchísimo revuelo... En el buen sentido... Porque trató el tema del ludismo... O sea... Trató... La tesis de... Los robots... Se van a comer... Todos los trabajos... Y ahí cuenta... La... La falacia del ludismo... Cita a Milton Friedman... Dice... Las necesidades humanas... Son infinitas... Siempre va a haber más que hacer... Y dice... Doscientos años de historia... Lo confirma... Entonces ahí estáis viendo... Lo que estoy... Lo que estoy contando... Y es que... La historia... O sea... La mejor refutación... De que las ideas luditas... Son falsas... Son erróneas... Y como son falsas y son erróneas... Son... Son... Son peligrosas... Porque si alguien está comprando una idea... Que es... Que es errónea... Tú al final con este tipo de ideas... Lo que estás intentando es... Entender la realidad... Entender el mundo... Si... La idea... Que... Te ayuda a comprender el mundo... La refuta la historia... Pues la tienes que abandonar... Entonces... Eh... Bueno pues... Los tenéis disponibles en... En internet... Y la verdad que... Que sus reflexiones sobre esto... Es... Básicamente lo que os he contado... O sea que... Que son bastante... Son bastante buenas... Las tengo aquí todas puestas... Y ya por último... Mencionar los retos y desafíos... Que plantea... La automatización salvaje... De... De los puestos de trabajo... Pues más mecanizables... Si tú tienes ahorro... Apoyo familiar... Eh... Seguros... Pues cuando sufre... Ese trabajador que está... Eh... Su empleo... Está siendo destruido... Por una... Una mecanización... Pues es menos traumático... Ese es uno de los principales puntos... O sea... Sí que es cierto... En ningún momento... Es una evidencia... Voy a negar que... Las máquinas no destruyen empleo... Claro que lo destruyen... Y en millones de puestos de trabajo... Eh... Pero... No hay que verlo como algo negativo... Sino como algo positivo... Pero si te fijas individualmente... Las personas que sufren ese proceso... Pues claro que es traumático... Entonces... Ese es un primer punto... Si hay una cultura del ahorro... Si las personas están bien formadas... Ahora tocará el tema de la educación... Pero bueno... Sobre todo... Si tú tienes un colchón económico... Ahí Andrisen... Si que aboga porque sea el Estado el que tenga ese colchón... Los liberales creemos que el colchón debe de ser individual... O por así decirlo... Privado... No socializado... Entonces... Los principales retos son el tema de reajuste... O sea... Sin duda va a haber millones de personas que van a perder sus empleos... Entonces en ese proceso de reconvertirlos... Y que se reeduquen esos desempleados... Que adquieran unas nuevas habilidades... Y que esas personas... Pues logren readaptarse y reincorporarse a un nuevo puesto de trabajo... Pues en ese proceso... Para que sea lo menos doloroso posible... Lo más traumático posible... Pues tiene que mejorar muy mucho la educación... Y la educación... La mejor forma de ofrecer estos servicios... Va a ser a través de la educación online... Tú con la educación online... Puedes reducir los costes... A una centésima parte de lo que son actualmente... Entonces... Si tú tienes... Educación... Mucho mejor de la que tienes actualmente... Pero... Infinitamente... O sea... Vamos... A un coste... Ínfimo... O por lo menos... Yo creo que pueden caer los precios... Tranquilamente en 100 veces... Pues es un... Yo creo que es un punto muy importante... Y luego como digo ahí... Pues encontrar con facilidad... Nuevas oportunidades empresariales... Factibles... Gracias a esos avances tecnológicos... O sea... Lo que posibilita el avance... Y el progreso tecnológico... Pues... Como he comentado antes... Con la App Store... Pues de repente ahí tienes... Un mundo nuevo de oportunidades... Entonces... Con cada progreso tecnológico... Se van a abrir puertas... Entonces... Cuando se abren esas puertas... Hay miles de personas... Millones de personas en el mundo... Que potencialmente pueden... Emprender... Pueden innovar... Pueden desarrollar... Entonces... Para que se produzca esa innovación... Y ese proceso empresarial... El proceso empresarial... Pues es complejo... Y es muy difícil... Con lo cual... Exige que haya un marco... Jurídico... Y un marco... Institucional... Pues sólido... En donde se respeten... Los contratos voluntarios... En donde... No haya interferencias o injerencias... No se regule... No se regule... O se privilegie a unos... En detrimento de otros... Con lo cual... Lo que exige... La sociedad... Para que se produzca... Una automatización... Con los menores costes posibles... Y que sea lo menos traumática posible... Es... Unos mercados... Lo más libres posibles... Y sobre todo... En materia educativa... En materia laboral... Y en materia de creación de empresas... Pues por... Por ejemplo... En Silicon Valley... Una de las mayores críticas que hacen... Los principales... Pues... Venture Capitalists... Empresarios y tal... Es... Los problemas que les... Genera... De cara a... Contratar a buenos profesionales... Las limitaciones de Estados Unidos... En materia de inmigración... Pues hay una serie de... De cupos... Entonces... Tú no puedes contratar a más de... X porcentaje de trabajadores de tu plantilla... Que sean... Del extranjero... Pues no sé si es el 5 o el 10%... Entonces... Como tienes ese tipo de limitaciones... Pues... Se está frenando la innovación... Entonces... Ya estamos viendo en algunas partes del mundo... En donde... La... La educación... Uy... La educación... Perdón... La... La regulación... Está frenando... El progreso... Entonces... ¿Qué hace falta... Para que cuando se produzca... Porque... Esto está... Por así decirlo... Empezando... O sea... En los próximos 50 años... Vamos a ver unos niveles... De... De innovación y desarrollo... O sea... Esto es exponencial... Con lo cual... Si ya estamos teniendo problemas... ¿Qué... ¿Qué problemas no vamos a tener... Cuando el avance y el progreso... Sea muchísimo más rápido? Y por supuesto... Los burócratas... Pues el ritmo de adaptación a la realidad... Es tan lento... Que... Que supone un desafío... Entonces para mí... Este es el desafío más importante... Y como digo ahí... Pues lo que hace falta... Mercados libres y demás... Y la educación online... Es la clave... Aquí hago también una reflexión... Sobre la carrera laboral... La carrera laboral... Va a ser... Por supuesto más larga... Porque la esperanza de vida va a ser mayor... Pero va a ser distinta... En el sentido de que va a ser... Menos predecible... Que la de nuestros padres... Pues una persona... De... Que se incorporase en el mercado laboral... En los años 50... Pues tiene el mismo... Puede... Perfectamente empezar en la misma empresa... De hecho mi tío empezó en la misma empresa... Y se jubiló en la misma empresa... No sufrió ningún... Ningún cambio en toda su cara profesional... Apenas se recicló o se reformó... Eso va a ser muy raro... A no ser que seas un cirujano muy específico... Incluso ahí pues siempre te vas a reciclar... Pero más o menos vas a tener el mismo trabajo... Pero lo más habitual es que... Las carreras profesionales cambien... Y los trabajadores tengan que readaptarse al mercado laboral... Y a lo mejor uno empieza siendo... Periodista... Y luego acaba siendo asesor financiero... Y luego... Entonces... Eso... Yo creo que tenemos que... Que... Hacernos a la idea de que va a ser... Un entorno mucho más dinámico y más competitivo... Y tener la mentalidad del reciclaje continuo... Y ya para acabar... Un artículo que yo creo que es muy bueno de Rayo... De Juan Ramón Rayo... Nuestro director... Que se llama... Por una mecanización salvaje del trabajo... Menciona el paper de Frey y de Osborne... Y lo que dice es... Si los pronósticos de Frey y Osborne... Podrían contribuir a contrarrestar el invierno demográfico... Por el que transitarán muchas sociedades occidentales... Durante las próximas décadas... El invierno demográfico básicamente es la pérdida de población... Por parte de la... La mayoría de los países occidentales... Pues por envejecimiento de la población... Y bajas tasas de natalidad... Y dice España por ejemplo... No solo perderá casi el 30% de su fuerza laboral... Sino que encima... Parte de esa fuerza laboral... Va a tener que dedicarse al cuidado de esas personas mayores... Entonces... Una especie de contrarresto del progreso tecnológico... Y de la destrucción de puestos de trabajo... Que va a producir la automatización... Es... Pues que vas a tener... Poblaciones menguantes... En la mayor parte occidente... Y ya para acabar... Dice... El paper de Frey Osborn... No debería llevarnos a mirar el futuro... Con temor y desconfianza... Sino con esperanza e ilusión... Con la confianza de que los años más brillantes... Y prósperos para la humanidad... Todavía están por llegar... Gracias a... Y no a pesar de... Nuestra capacidad típicamente humana... De usar la razón para desplazar las fronteras... De nuestro conocimiento... Y para transformar ese conocimiento... En nueva riqueza... Dentro de un contexto de libertad económica... Entonces... Este es el resumen de Ray... Y con esto yo quería acabar... Y pasamos a preguntas... Que yo creo que es... La esencia... Y con lo que nos tenemos que quedar... Que es... Estar contentos... Y ser muy optimistas del futuro... Gracias... Y no a pesar de... De la... De la innovación tecnológica... Así que... El resumen de la conclusión es que... El ludismo... Los luditas... Defienden unas ideas... Que la historia... Y la evidencia más absoluta... Han puesto de manifiesto... Que son ideas erróneas... Y tenemos que tener cuidado... Cuando oigamos a personas... Muy inteligentes... Comprar parte de este... De este argumentario... Y ya si queréis... Pues pasamos a... A preguntas... ¿Tienes algo? Sí... A mí me ha interesado mucho... El tema de China... Porque has dicho que había un autor... Que había influenciado al primer ministro chino... Con esas ideas luditas... Y luego en otro momento... Has dicho también que China estaba a favor... De la automatización... De parte del proceso... Foxconn... Sí... Y entonces claro... A mí me sorprende el tema de China... Porque empezaron a partir de un diputado... Que dijo lo del gato... Que no importa que sea blanco o negro... Sino que cace ratones... Que no importa... Socialismo o capitalismo... Sino que funcione... Y han conseguido ese crecimiento... O gente como Friedman... Que fue a ver cómo hacían un canal... Con palas... Y le dijo... Pero ¿Por qué no usáis excavadoras? Le decía... No es que entonces tenemos menos trabajo... Y dice... Ah que esto es para crear trabajo... O no para crear un canal... Entonces darles cucharas... ¿No? Entonces mi pregunta es... ¿Hasta qué punto... Siguen influenciando ideas luditas... En la política china? Aunque siga siendo comunista... Es más liberal... Y por último... Solo una cosa... ¿Cómo crees que va a... Influenciar el tema... De la conducción automática... A los seguros de coches? Lo de China y los seguros... Vale... Buena pregunta la segunda... Pues empezando por la segunda... Que es más fácil... No lo digo yo... Sino que lo dice Warren Buffett... Warren Buffett ha dicho... Que le preocupa muchísimo... El coche de conducción autónoma... Como propietario de Geico... Que Geico es una compañía aseguradora... Que él controla... Y es una compañía... Gigantesca... La industria de autos... De seguros de autos... En el mundo... Creo que son como más de 150.000 millones de dólares... Y... Lo leí... O sea... Lo leí ahí... A raíz de preparar esto y tal... Porque no... No me sabía el dato... Y si lo piensas fríamente... Eh... Los seguros... Caerían... Pero dramáticamente... En tanto en cuanto el noventa y pico por ciento de los iniestos no se produciría... Entonces... Yo creo que la industria de autos... En el momento en el que... El coche de conducción autónoma esté... Implementado a nivel mundial... Yo creo que la industria será... La... Menos de la décima parte de lo que es hoy... La duda y el... El interrogante es... ¿Cuándo se va a producir eso? Es decir... Hay estimaciones de cuándo estará el coche de Google en el mercado... Pero una cosa es cuando estén los primeros coches... Y otra cosa es cuando estén... Solo coches de conducción autónoma... Porque... Creo que... Podemos tener un periodo muy breve... De tener los dos simultáneamente... Es decir... Coches de conducción autónoma y coches conducidos por humanos... Ese periodo puede ser muy breve... Y de repente... Que por normativa o por ley... Oye... Los seres humanos conducen mal... Tienen accidentes... La gente muere... Prohibido... O sea... Va a haber... O sea... Solo van a poder conducir coches de conducción autónoma... O puede haber una resistencia muy grande por parte de las sociedades... Por parte de la población... Y fruto de presión y de lobbies y tal... Claro... ¿A quién le interesa que se conduzcan los coches que no sean de conducción autónoma? Pues a un montón de compañías automovilísticas... Y la industria de seguros... O sea... Ahí tienes 150.000 millones que están en el aire... Con lo cual la cantidad de presión y demás que harán será muy grande... Entonces... Puede demorarse mucho... Yo creo que se va a... O sea... Que se va a demorar... Y va a haber las dos... O sea... Que van a ser los dos tipos de... Conductor tradicional y conducción de coche autónomo... Entonces... Si tienes esa combinación... Pues se demora el problema... Pero lo que está claro es que cuando tengas un 90 o 100% de coches de conducción autónoma... La industria de seguro de auto... Pues... Prácticamente desaparece... Y la otra pregunta de China... A mí me ha sorprendido que... Que el... Jeremy Rifkin... Sea una persona de referencia para... Para el Ike Kian... No me consta más... Más influencia... O sea... Jeremy Rifkin no es... No es ludita... Pero pues... En su momento... Veía con recelo la mecanización... Y el ejemplo que has puesto... De lo de la cuchara de Milton Friedman... O sea... Es buenísimo... Entonces... Que yo sepa... No son... Vamos... No tienen en su agenda o en su ideario... Ven con recelo el progreso o el desarrollo tecnológico... Pero sí que es cierto... Y se ha visto con el pinchazo un poco de... De la... De la burbuja que había en China... Pues de construcción y demás... La economía china... Pues dos tercios es privado... Y funciona... Yo creo que... Relativamente bien... Aunque sí que hay... Pues problemas de contaminación... O sea... Hay ciertas externalidades negativas... Que no están sabiendo resolver... Pero yo creo que el sector privado... Funciona francamente... Francamente bien... Pero el público es el que hace unos desastres... Entonces... Aunque no tienes lo de las cucharas... Pero sí que tienes ejemplos... Hay vídeos en... En YouTube... Que tú ves ciudades fantasmas chinas... Y entonces... Pues... Ves... Una ciudad... O sea... No es Seseña... Es... Veinte Seseñas... Los que... Los que conocéis el ejemplo de Seseña... Pues es veinte Seseñas... Centros comerciales y todo vacío... ¿Quién ha hecho eso? El sector público... Entonces... No... No es el ejemplo de la cuchara... Pero casi... Eso lo han hecho para crear empleo... Y eso ha sido con... O sea... Ha sido con deuda... Entonces... Claro... El problema es cuando el sector público... Realiza ese tipo de inversiones... En España... Pues tenemos ejemplos de despilfarro... De proyectos o de... Sobre todo... Cosas de... De ingeniería... O sea... De obra civil... Y de construcción... Ahí es donde... Donde es como... Para los políticos más obvio... Que dices... Ah... Pues yo hago esto... Y creo empleo... Entonces dices... Vale... Pero la finalidad de esto... ¿Para quién es? No... Pues habrá gente que quiere la casa... El problema en China... Ha sido... Que las casas que estaban haciendo... No tenían mercado... Porque... No había trabajadores... Con la suficiente renta... Para pagar... Esas casas... A lo mejor... Ahora pues ya sé que... Ya sé que la tienen... O dentro de diez años... Pues sí que la tienen... Pero en ese... En ese interim de tiempo... O sea... Ahí tienes un... Entonces que yo sepa... Pues los gobernantes chinos... Pues no... No les influyen mucho estas teorías... Pero sí que... O sea... Para mí el... El... Keynesianismo... Tiene un toque... No ludita... Pero sí de... Pues... Esto de hacer más con menos... Pues tampoco... Vamos a... Vamos a... A utilizar los recursos... De forma improductiva... Pablo... Yo creo que esto se... Es decir... Es algo que se puede resumir también... Y no sé si es por educación... O por un poco... Como... Tradición en Occidente... Es que no... No se nos ha educado... Para pensar exponencialmente... O sea... Generalmente... El ser humano... Y bueno... Tendemos a pensar de forma lineal... Y se me ocurren varios ejemplos... Uno por ejemplo... Que ha impactado terriblemente... En los últimos quince años... Esto del tema de software y hardware... Eso es... Sigue una curva exponencial del libro... Cada dieciocho meses... Que doce meses... Se duplica la... Duplicas la potencia... A la mitad de precio... Y bueno... O sea... A lo mejor a principios de los noventa... Que había algunos artículos... Que por ejemplo... Sobre todo el tema de... Telefonía móvil... Que son muy famosos... Que los analistas pensaban... Que eso iba a seguir una... Una progresión lineal... Y es exponencial, ¿no? Y también un poco... No sé si no lo has mencionado... Por falta de tiempo... Porque esto es... Neoludismo... Nos hace mucho eco de ello... Yo creo que las dos cosas... Exponenciales... Que nos van a impactar en breve... La primera es... El tema de energía... Las energías renovables... Ya se está empezando a ver... Sobre todo la solar... Que sirven en curvas exponenciales... Entonces probablemente en los próximos... 5 o 10 años... Tendremos energía muy muy barata... Y eso... Renovable... Y eso habrá unas posibilidades increíbles... La siguiente es el ADN... Hace 30 años secuenciar ADN... Te costaba como unos 7.000 millones de dólares... Ahora ya está en unos 100 dólares... Y se espera que para el año que viene estén en 60 o 40 dólares... Tú con digamos... Como con muy poco precio puedes secuenciar 10 bar... O sea mucho genoma en casi nadie... Todo eso está empezando... A muchas corrientes de gente... Diciendo que el próximo lenguaje no va a ser el software... Sino va a ser el ADN... Y ya la última... Que también hay mucho... También lo tenemos que tener en cuenta... Es que probablemente en los próximos 10 o 15 años... Tendremos unos... 3.000 millones de ciudadanos del mundo... Que sean clase media... Entonces eso va a potenciar mucho... Todo digamos una coctelera espectacular... Yo soy terriblemente optimista... Yo también... El tema de tener 3.000 millones de personas... Pensando... Todo lo que puede salir... El tema de tener energía casi regalada... Y el tema de que toda mi medicina... Todo directamente se me haga medida para mi ADN... Y ya por terminar un poco la reflexión... Simplemente comentar una cita que a mí me gustó mucho... Que tuve la suerte de escuchar una vez al vicepresidente de Yahoo... Y nos comentó que... Que estemos preparados... Porque ya no va a haber... No vas a tener digamos norte o sur... No va a haber diferencias de... Donde has nacido y demás... Ya el tema de que vengas de una familia muy rica... Te pondrá a influir para que tengas una mejor educación... Una peor... Pero al fin y al cabo es decir... Vas a tener que competir globalmente... Con 3.000 o 4.000 millones de personas... ¿Vale? Entonces piensa muy bien... ¿Qué vas a hacer? Eso va a pasar dentro de poco... Y cada vez los recursos que esta gente... Con lo que va a tener... Va a poder crear cosas muy buenas... Entonces piensa muy bien... ¿Qué tipo de industria o dónde vas a estar colocado? Si eso va a existir... Bueno, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo... Lo último que has comentado del tema de... Pues al final es la carrera profesional... Yo creo que sí que es simplemente el cambiar la mentalidad... Y decir pues vive en un mundo global... Pues antes... Si tú... Pues tu ámbito geográfico era tu país... O sea, bueno... Hace 50 años era tu ciudad... O tu pueblo... En el momento en el que... Se va avanzando y se produce el progreso económico... Pues ya no compites a nivel local... Compites a nivel nacional... Y luego ya se produce la competencia... A nivel 6... De hecho, por ejemplo... Lo que comentas del tema de regulación migratoria... Que el Silicon Valley... Está... Digamos, está... Inflorando por el tema del teletrabajo... Que nada al... Ya... Claro, pero hay... Pero hay ciertos... O sea, sí que estoy... De acuerdo en que el teletrabajo... Y hay millones de trabajadores en la India... Que están haciendo... Son call centers en la India... Que están dando servicio a Estados Unidos... Reino Unido... O países de habla inglesa... Pasa algo parecido en España y Latinoamérica... Aunque de hecho... Pues se ha tenido que volver a relocalizar... A los trabajadores aquí... Por quejas y demás... Pero... Que sí que se produce un... Vamos... Una tendencia de teletrabajo... Pero yo creo que... Que... Que aunque sí que es cierto... Que se puede contratar... Pero que lo ideal es... Que no te interfieran en el mercado... Y que tú digas... Oye, que yo quiero contratar a esta persona... Vive en la India... Y me da igual que yo tenga... Una cuota... Que no... Yo lo quiero contratar... Y le quiero dar un dineral... Y va a venir aquí... Y va a consumir... O sea... El problema de... De... De la inmigración... Es... Pues... Básicamente el estado y el bienestar... Pues... Si tú no tienes estado y el bienestar... Si... Si un inmigrante que llega a un país nuevo... No tiene ningún privilegio... Pues claro... Vendría... O sea... Si abrimos mañana las fronteras... Pero decimos... No hay nada... O sea... Si usted viene aquí... Usted... Quiere sanidad... La tiene que pagar... Quiere pensiones... Tiene que pagar... Quiere educación... La tiene que pagar... No... No vendría gente... Solo vendría la gente que tuviese perspectivas de tener un trabajo... Entonces... Lo ideal es un mundo en el que... No haya... No haya fronteras y no haya barreras... Eh... Migratorias... Pero claro... Mientras haya... Privilegios y... Y haya... Colchón de estado de bienestar... Pues... Eso... O sea... No puedes hacer las dos cosas... Y de hecho... Era una de las incongruencias del programa económico de Podemos... Que dice... Libertad migratoria y renta básica y no sé qué... Y dice... Pues... Se vayan a España de... De... Vamos... Yo soy africano... Yo escucho lo de Podemos y digo... Pues me voy para España... De cabeza... O sea... Con respecto al tema que estabas comentando de... De la carrera profesional... Pues estoy completamente de acuerdo... Yo creo que... Que tenemos que cambiar la mentalidad... E ir... Eh... Ya predispuestos a que... A que... Pues... Va a ser difícil... Y sobre todo lo que estás diciendo... Que... Que vas a competir... O sea... No con... En ámbito nacional... O incluso europeo... Que dices... No, yo soy europeo... Pues yo compito con Europa... No es que tú compites con el mundo... O sea... Estás compitiendo... Con... Con... Con un montón de... De trabajadores en la India... En la India... Sabes... Muy bien que hay... Eh... Mentes muy brillantes... Si salen pues... 150 mil o no sé cuántos mil ingenieros cada año... Pues... 5 millones... Eso, perdón... Si lo he dicho... Igual era de un país europeo... O sea... Que es una salvajada de... De ingenieros todos los años... Tienes algo parecido en China... Entonces... Sí que es cierto... Eh... Lo que dices... Con el tema de la... Es una barbaridad... Es una barbaridad... Claro... Entonces... Lo que dices con respecto al tema de... De los crecimientos exponenciales... Creo que... Que no es simplemente cuestión... O sea... Cuestión de falta de educación... Sino que... Que el ser humano... Por la limitación del... Del cerebro... Nos cuesta pensar en términos exponenciales... O sea... Que tenemos que hacer el esfuerzo... A mí... Yo reconozco que me sigue costando... El... El ver ese tipo de progresiones... Pero... Pero claro... Eh... Eso... Lo único que hace es... Ser... Hacerte ser más optimista... Yo... Estuve una comida... Bueno... Con precisamente... El compañero de Diego... Del trabajo... De... Ahí... Eh... Y él me hablaba del coche eléctrico... Y lo que... Lo que estaba cayendo... Porque yo le decía... Pero claro... El coche eléctrico... O sea... El coche eléctrico... El coche de conducción autónoma... Autónoma de Google... Dijo... Pero eso vale ahora mismo no sé cuánto... Y me dice... Sí... Pero es que el año que viene vale... Tal... La mitad... Y el año siguiente... La mitad... Y entonces... Pues... Eh... Me sorprendió porque dije... Claro... Lo que pensaba que era un problema... No lo es... Porque es que... Te va a caer el precio... Y precisamente... La automatización... Y la... El uso de tecnologías... Pues lo más avanzadas posibles... Es lo que tira los precios... Esta es la reflexión que hace Peter Thiel en su libro... Que dice... De 0 a 1... Ahí es... O sea... Entre no tener nada... Y de repente... Desarrollar algo de... De nuevas... Ese es el mayor salto... Y eso es... Donde se produce la mayor complejidad... Luego de 1 a N... Eso te lo hace el mercado con relativa facilidad... Y... Y lo hemos visto... Pues en los teléfonos móviles... Pues... No hay un teléfono móvil... Eh... Inteligente... Un smartphone... Y de repente... Apple... Pues... No sé si se gastó como... 200 millones o algo así en... En el desarrollo del teléfono... Pues de 0 a 1... Eh... 200 millones de dólares... Y de 1 a... Actualmente... Bueno... No sé cuántos... Se fabrican... De 4.000... No... No... Pero eso es iPhone... Pero digo... Smartphones al año... Igual se hacen 1.000 millones al año... De smartphones... O... O 500 millones... Es decir... Es que es una cifra salvaje... Y dices... ¿Y cómo se ha logrado eso? El mercado... Eh... El... 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 Foxconn... Pues que es uno de los... De los mayores fabricantes de componentes y tal... Pues... Eh... Ahí tienes... Eh... El trabajo y... O sea... Todos esos millones de puestos de trabajo... Antes no existían... O sea... Esas personas... Esos trabajadores en China... Para mí China es el mejor ejemplo... De por qué el libre mercado funciona... O sea... China en el año... 78... Cuando introduce Deng Xiaoping... Las reformas económicas... Es un país... Que se estaba... Pero vamos... O sea... Estaba haciendo una especie de revolución industrial tardía... Y de repente se introducen reformas agrarias... Hay excedente agrícola... Y como hay excedente agrícola... Porque los... Los... Los ciudadanos son dueños de las tierras... Dicen... Ah... Que lo que yo haga de excedente me lo quedo... Y luego puedo comerciar con ello... Pues de repente... Subió exponencialmente la productividad agraria... Hubo un excedente agrícola... Muchos trabajadores ya no tenían que... O sea... No hacía falta que todo el mundo trabajara... Bajase el campo... Sino que... Solo lo tenía que hacer una parte... Entonces hay una liberación de mano de obra... Esa mano de obra... Se fue a las zonas... Donde había más máquinas... Se produjo una industrialización... Súper rápida... Y de hecho... Se sigue produciendo... Entonces... Ahí estás viendo... Que la introducción de máquinas... La destrucción de un montón de puestos de trabajo... Genera otros miles de puestos de trabajo... Con lo cual... Pues yo creo que... Que es un ejemplo de por qué funciona... Y lo último que había comentado de... De lo del ADN y tal... Pues no lo he comentado... Porque me falta base... Base teórica para... Para hablar de ese tipo de innovaciones... No sé si tenéis alguna... Pregunta más... Sí... Dos... Sí, sí... Ah, pues... Estaba pensando en lo que... Lo que ya te lo comentaste... De los... Que veo los neoludistas... Que están casi que en el Estado... Que tienen esa mentalidad... Algo estatista... Y eso... No saben qué es el ludismo... Pero... Pero tienen esa... Tienen un toque... O sea, el estatismo... Y yo creo que el keynesianismo... El ejemplo que ha puesto de las cucharas... Es eso... O sea... Yo creo que sí que cala en... En... Y de hecho... Joder... Pues Keynes decía de... Vamos a meter en... En botellas de vidrio... Billetes de 100 dólares... Lo tiramos al mar... Y que la gente vaya por ello... Y por... Y por eso... Eh... Eh... O sea, como se llama Paul Krugman... Pues... En televisión... O sea, no en cualquier sitio... No... La invasión alienígena... Pues sería algo positivo... Pues sería un estímulo... Y... Y los desastres naturales... Pues son algo positivo... Entonces... Es un error gravísimo... A la hora de... De comprender... De comprender cómo funciona el mundo... O sea, una sociedad es mejor... Después de un Katrina... Que antes... Pues no... Eh... La otra cosa que estaba pensando era que... Bueno, con la tecnología... El desarrollo... Todos estamos con el... Pero es que uno va a ir mirando... Sí... Entonces... El... No sé si tiene... Tal vez no tenga que ver tanto con el luísmo... O con los neoluistas... Casi la metí... Sí, sí... Casi... Bueno... Que... Que... Bueno... Que nos estamos alejando de todo... De esa interpersonalidad... De... India... Quiero hablar de alguien de Estados Unidos... Bueno... Pago un premium para eso... Entonces ya ahora... La norma ya es que... Todo el que... Cuando te llamas a un banco... A un... A un cualquier... Sí... Eh... Ya te... Ya sabes... Ya esperas de que la persona es de... De ahí... Del país... Porque ya... Ya la gente se aburrió del... De hundir... Presionar el botón... Sí... Aquí pasó algo... Algo parecido... Hubo varias compañías... Españolas... Atento... Yo trabajé... Precisamente... De teleoperador... Hace años en una de ellas... Y... Y... Se estaban pues deslocalizando... En... En países latinoamericanos... Y por quejas de consumidores españoles... Pues tuvieron que... Volver a... A localizarse en... En España... Y lo que comentabas de... De... De la falta de atención... De pues que cada vez estamos... Más absurdos y tal... Sí que es cierto que... O sea... Pero eso no es... Eso es un uso... Eh... Para así decirlo... Indebido de... De la tecnología... Y sobre todo que es que ha sido... O sea... En concreto el smartphone... Que es de lo que estás hablando... Sí... Sobre todo... Sí... El smartphone la tableta... Pero sobre todo el smartphone... Es que ha sido... O sea... Introducción antes de ayer... O sea... Estás hablando de 6... 7 años... Y no estamos listos... Y el problema pues es... La novedad... La novedad... Después ya... Sí... Sí... Pero... Y ahí va por... O sea... Es un... Son problemas de atención... Yo... Bueno... Estoy aquí... Mi padre y... Más de una vez... Pues estamos a punto de empezar a comer... Y sigo ahí... Y no te das cuenta... O sea... Eso... Eso... Es un... O sea... Es un desafío... El... El... El utilizar... Con... De forma... Proporcionada... Adecuada... Ciertas tecnologías... Pero sí que es cierto... Que... Que puede ser un poco peligro... No peligroso... Pero... Cada vez hay gente que... Que dice... Ah... Pues vamos a ir a... A estar el 90% del tiempo... Que esté una... Una persona... Eh... Despierta... Vas a estar en realidad... Virtual... O sea... Te vas a despertar... Te vas a poner las... Oculus... O... Lo que haya en ese momento... Y vas a estar todo... O sea... Que prácticamente no vas a estar... Tiempo despierto... Y relajado... Mirando a los ojos a la gente... Sino que vas a estar todo el rato... En modo... Y trabajando muy rápido... Yo creo que... Esa... Desconexión... Entre... El... Tu... Tu mente... Y tu... Tu cuerpo y tal... Pues sí que puede ser un... Un problema... Lo último sería lo que el presidente... Ahora te impactó... Que dijiste... Que él siempre lo ha tenido en la cabeza... No sabía cómo... Expresarlo a veces cuando la gente me pregunta... Eh... La automovilización de trabajo... Aburridos... O sea... Es algo... Muy clave ahí para la gente... Que bueno... O sea... Quieres que darle un trabajo a alguien... A una persona que esté... En el mismo... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Veinte veces... Treinta veces... Y que se aburre... Y que se... Bueno... Entonces... Hay mucha gente que apoya... Que hayan... Que haya trabajo... Que haya bastante trabajo... Pero no ven esa parte... De que bueno... Va a poner una persona ahí... Y estar ahí... Y sé que se va... La parte psicológica... La parte emocional... Se va... Claro... O sea... Sin duda... Y es... Lo que... Por lo que yo creo que es algo muy positivo... Todo esta pues... Automatización de puestos de trabajo... Y es que... Los empleos más sesudos... Los empleos más intelectuales... Acaban desplazando a los empleos más rutinarios... Y precisamente... Son los empleos rutinarios... Que estás comentando... Pues los más desagradables... O sea... Los empleos más agradables... Las máquinas... No los reemplazan... Porque a día de hoy... La inteligencia artificial... Está en pañales... Yo soy un absoluto ignorante... En temas de inteligencia artificial... He leído cosas... Pero... O sea... No me considero... Ni... Ni aprendiz... Del tema... Pero... Si te fijas... O sea... Si lo piensas... La... Los trabajos... Que... Que destruye... De momento... La tecnología... Y el avance tecnológico... Ninguno de ellos... Tiene un componente... Intelectual grande... O prácticamente ninguno... Intelectual en el sentido de creativo... Claro... Una máquina... Hace millones de... De procesos... Eh... O sea... De... De procesos... En un segundo... Es decir... La velocidad de una máquina... Es muchísimo más... O sea... No me estoy refiriendo a eso... Pero... Pero la parte creativa... La parte intelectual... Eh... Estamos a muchísimo tiempo... De que... De que se produzca... Entonces... ¿Qué empleos se van a destruir? Pues... Eminentemente los que se van a destruir... Son los más desagradables... Entonces... Debe... Vamos... Es que debemos de estar... Debemos de estar... Claro... O sea... Los trabajos... Y... Y en concreto... El... En una cadena de montaje... Ocho horas... Haciendo el mismo proceso... Eso... Es de las cosas... Que... 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 Son candidatas... A... A ser automatizadas... Mañana... Si no lo son ya... Y... Y... Y esas personas... Pues tienen un trabajo... Que... Que seguro que no les gusta... A lo mejor hay alguien en el mundo... Que le gusta estar... Ocho horas... En una cadena de... En una cadena de montaje... Haciendo lo mismo... No creo... O sea... Creo que será alguien... ¿Pueden ponerse a personas como la piedra? Sí, sí... O sea... Pues que se ponga en su casa a hacer... Es que decir... Es un... O sea... Bendita mecanización... Bendita automatización... Bendito progreso... Tecnológico y económico... Que hace que los trabajos más desagradables... Los hagan máquinas... Entonces... O sea... Yo creo que... Con la educación adecuada... Las personas tienen un potencial... Infinito... Todas las personas... Todas las personas... Con una educación... Adecuada... Y de hecho... Para mí... La revolución más grande... Será... Cuando... La sociedad civil... Recupere... La... El control de la educación... Es decir... Que los padres sean libres de educar a sus hijos como quieran... Y que haya... A nivel empresarial... Libertad... A la hora de... De... Ofrecer al mercado... Distintos... Metodologías... Planteamientos educativos... Contenidos y tal... Esa para mí... Va a ser... La... La palanca... O el catalizador... Que va a permitir... Pues que... Que haya un montón de... De creatividad en el... En el mundo... Pero mientras eso no se produzca... Pues... Por eso decía que es un reto el tema de la educación... Porque... Ahí el Estado... Controla y... Y restringe mucho... O sea... No solo pensemos en... En regulaciones... De mercado de trabajo y cosas así... Sino... De educación pura y dura... Y dices... O sea... Aquí tienes millones de personas... Que estaban haciendo una cosa... Ya no pueden hacer ese trabajo... Y ahora que hacen... Pues tienen que reciclarse... Y como se reciclan... Formándose... Y como se forman... De forma barata y a gran escala y tal... Pues educación online... Yo creo que esa es la solución... Sí... Sí... Es que... Estamos mirando aquí la... La automatización... Pero realmente lo que busca la sociedad... Lo que buscan los empresarios es... Productividad... Y lo que se busca es... Reducir costes... Claro, claro... Ese es el objetivo... Y... La mecanización... Lo único que hace es... Eliminar trabajos... Que se pueden mecanizar... Que son susceptibles de ser mecanizados... Sí... El hacer un cuadro... Yo llevo 40-50 años trabajando en informática... Pero ahora soy abuelo ejerciente... Y un cambiar pañales... No hay robot que lo haga... Claro... Una de las reflexiones que hacía Marc Andrisen... Era precisamente el cuidado de personas mayores... O sea... Hay ciertos trabajos que es... Estamos lejísimos... O sea... Yo creo que algunos no se van a poder... Una máquina nunca va a hacer... Una máquina no va a poder dar cariño... A un ser humano... A un niño recién nacido... Yo creo que no lo va a poder hacer nunca... Pero por ejemplo... El cuidado de personas mayores... Pues es un ejemplo de... O el cuidado de niños... Pues dices... Eso no lo va a hacer una máquina... Y precisamente... Esos trabajos... Bueno... Trabajo... Es una labor... Pues si no la haces... Pues el niño... El pobre niño llora... Eso es una labor... No es un trabajo... En el sentido de remunerado... Pero precisamente... Esos son los trabajos más agradables... O más beneficiosos... O sea... Ahí es donde digo yo... Que la tendencia que lleva... Siguiendo el ser humano... A lo largo de toda la historia es... Los trabajos más intelectuales... Van desplazando a los trabajos más físicos... Entonces... Eso es una tendencia... Que se está produciendo desde hace muchísimo tiempo... No te sabría poner una especie como de inicio... Pero yo creo que desde que el hombre es hombre... Y es la reflexión final que hacía Jorge... Que se ha tenido que ir... De lo optimista que es del futuro es... La cantidad... Los miles de millones de personas... Bueno... Ahora no son miles de millones... Pero ahora mismo en el mundo hay millones de personas... Que su trabajo es... Intelectual es pensar... Y yo creo... Que... Por ejemplo... El descubrir más conocimiento científico... Pues el entender mejor cómo funciona el cerebro... El entender mejor el origen del universo... Ese tipo de cosas... Lo que ha comentado del genoma... Ese tipo de cosas... El potencial que tiene hacia arriba... De repente hay un conocimiento... Que nos abre un mar de posibilidades... O sea... Que... No podemos pensar de forma estática... O sea... Nuestro cerebro tiene muchísimas limitaciones... Entonces... Esto nos cuesta mucho verlo... Y a veces es contraintuitivo... Y... Y el conocimiento... O sea... Nunca nadie va a saberlo todo de todo... O sea... Es que no cabe en una cabeza... Entonces... Tenemos que ser más... Humildes... Y confiar en que... En que... El progreso... A largo plazo... Nos va a beneficiar a todos... Y no centrarse en la parte negativa... Pues de que... Coyunturalmente... Es que es algo coyuntural... O sea... No se han muerto millones de personas... A lo largo de los últimos doscientos años... Porque de repente se quedaron sin... Un trabajo que fue mecanizado... Y ya se murieron... Pues no... No hay nada como... Como... No tener... Que comer para el mes que viene... Que dice... Pues me pongo las pilas... Y... 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 Me reciclo en algo... Sí... Aquí en el chat... Preguntan... NIT23... Dice que si los neoluditas... Rechazan las páginas web... O sea... Que si tienen página web... O la rechazan por tecnológicas... Pues yo creo que es una incongruencia... De libro de los neoluditas... La misma que por ejemplo... Pues hace poco le he preguntado... Jordi Evole a Pablo Iglesias... Si condenaba tanto... Las condiciones laborales en China... Porque tenía un iPhone... Y dijo... Bueno pues que es muy difícil... Y no sé qué... Eso... O sea... A mí me pensó una incongruencia... De libro... Andrea... Andrea Martos pregunta... Saludos a Andrea... Sí... Te dan una buena por la charla... Y... Y dice que... ¿Qué papel juegan las élites intelectuales... En el freno a la implantación de la tecnología... En el mercado laboral? Primero esta y luego la siguiente... Las élites intelectuales... Hombre yo creo que... Las élites intelectuales... Si son... Lo suficientemente... Honestas con... Y buscan el progreso... Económico... O el progreso del ser humano... No deberían de frenarlo... Para mí élite intelectuales... Por ejemplo... Capella... Pues yo creo que... Francisco Capella... Que es miembro del instituto... Y... Y una... Una mente privilegiada... Y una persona muy culta... Pues no creo que... Él sea una persona que se... Se oponga... A... Al... Al progreso... Yo creo que... Los... O sea... Hay lobbies que... Que son contrarios... A ciertos... A ciertos avances... A ciertas innovaciones... Pero... También hay otros que... Que están a favor de... Es decir... Pues todas las industrias... Que tienen un componente tecnológico muy importante... Pues biotecnología... Y un montón de... De... De industrias... Pues ahí tienes... Mucho dinero potencialmente... Dinero presente... Pero sobre todo dinero futuro... Entonces... Donde... Donde hay dinero... Que se está ganando hoy... Ahí tienes un lobby de presión... Entonces... Yo creo que en general... La mayoría de lobbies... O sea... Yo diría... Que... 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 Que son... Pro... 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 Tecnología... Comenta también que... Algunos autores proponen... Que en una fase más avanzada... Eh... Se podría llegar a pagar a la gente... Por estar en su casa... En lugar de trabajar... Que... ¿Qué opinas de esto? Yo creo... Eh... Que... Que... Que va a llegar un momento... En el que... Los... Los seres humanos van a trabajar... Muy poco... A... Estoy hablando... Pues... 50... 100... 200 años... O sea... No creo que dentro de 200 años... Eh... Los... El... El... El grueso de la población activa... De personas en edad de trabajar... No creo que trabajen 5 días a la semana... 8 horas diarias... El grueso... No creo... O sea... Yo creo que... Que vamos a ir... Porque si lo piensas... Mmm... La inmensa mayoría de... De los trabajos... Que actualmente... Tienen los seres humanos... Dentro de 200 años... Van a... Van a... Van a haber sido... Reemplazados destruidos... O sea... Si... Si piensas en... En... Muy largo plazo... O sea... Cuando ninguno de nosotros esté vivo... A no ser que haya... Una innovación que... Que haga que vivamos 150... 200 años... Que podría ser... Y... Y por ahí... Va... O sea... Hay mucha gente de Google está investigando... En un proyecto para... Para intentar... Por así decirlo... Curar... No curar la muerte... Pero bueno... Pues... Mejorar muchísimo en temas de... De longevidad... Eh... Pues... Yo creo que... Va a haber... O sea... Se tendrá a ir a jornadas laborales... Pues... Más... Más cortas... ¿Por qué? Pues porque... La mayoría del trabajo será intelectual... O sea... Si tú tienes... Eh... Me... Si todo lo hacen las máquinas... Es decir... Si... Si todos los... Todo lo que tú consumes... Todos los... Procesos... O sea... Una construcción... O... Toda tu ropa... Mmm... Los... Los trayectos... Todo lo hacen máquinas... Pues evidentemente... Eh... Vamos a poder llegar a unos estándares de vida... O sea... Yo creo que... Que la gente va a poder... Tener techo... Va a poder comer... Y va a poder tener un ocio relativamente razonable... Por un coste tan 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 pequeño... Que vivir... O sea... Si quieres vivir... De maravilla... Pues a lo mejor... Sí que es necesario que trabajes... Pero... Vivir y tener un techo y comida y tal... Dentro de cien años... Lo va a poder hacer alguien... O sea... Yo creo que la tecnología va a posibilitar... No una renta básica... Pero unos estándares de vida... Buenísimos... A un coste mínimo... Sí... Es que al final siempre vamos a la productividad... En... Hace cien años... Un agricultor producía para... Para una familia... Hoy en día produce para cien... Entonces lo que hay que ver es... Si... El... Eso va a seguir... Esa... 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 Y después... Está la contrapartida... Habrá agua... Para producir lo que sea necesario... Habrá petróleo... Tenemos suficientes metales raros... Para hacer placas fotovoltaicas... Y aprovechar el... El sol... Sí... O voltano... Y luego... Y luego... Lo del coche ese de Google... Le faltan 28 herbores... ¿Eh? Hombre... La tecnología... Está bastante avanzada... Y... Por lo que yo sé... Lo más importante ahora es... Que baje mucho el... El coste... Unitario de cada uno de ellos... Y que... Que se sofistic... O sea... Es decir... Que se incorporen todos los mapas... Las carreteras... O sea... Lo mismo es... Solo en ciertas carreteras... Eh... Que el... Por así decirlo... El ordenador que lleva el coche de conducción autónoma... Se sepa por dónde está yendo y demás... Pero yo... Yo creo que... Que... Vamos... O sea... Yo no me quejo de lo... De lo poco avanzado que está... A mí me preocupa más... En ese progreso de... De esa tecnología... Las cortapisas que ponga el Estado... De decir... No... Prohibido... En esta zona no puede circular... Y de hecho hay zonas en Estados Unidos... Ciudades... Que han prohibido decir... Aquí no queremos que experimentes... Pues claro... Eso es un freno a... O sea... Si... Si... Comprase... Eh... Tu... Tu opinión de que está en pañales... Que... Que... Que bueno... Pues yo tengo la opinión contraria... Puedo estar equivocado... Pero si compro la tuya... Nos interesa que se... Que se... Que se investigue... Que se innove... Que se... Que se produzca pues... La experimentación descentralizada... Es decir... Pues muchas compañías están haciendo esto... Pero que se les deje... O sea... Es que el... El problema de la conducción autónoma... Es el reconocimiento... De todo lo que está... Viendo el vehículo... Claro... Objetos y demás... Al parecer es bastante bueno... Y yo he visto vídeos en donde se mete una bici... Y el coche para... Y ahora tienes un fork que aparca solo... Pero es que... Sí... Meterlo en la realidad... Con lluvia... Con... Sí, sí, sí... O sea... Yo he visto... Yo he visto varios vídeos de esto... Y ves que se mete una bici en medio... Y el ordenador lo reconoce... Un perro... Y lo reconoce... En condiciones... O sea... En condiciones climatológicas más adversas... Pues ralentiza la... Digamos... La velocidad... Aumenta la distancia de seguridad entre los vehículos... Se activa... O sea... Que yo creo que... O sea... No lo veo muy mal... Eh... Veo más problema en que se pongan frenos... Desde... Por parte del... Del... Del regulador... Y lo anterior que has comentado era... La escasez de recursos que vamos a tener... Pues... O sea... La solución a la escasez de recursos son los precios... Y... Estoy hablando del agua... Estoy hablando del aire... Claro, pero... Ahí es... Ahí es donde... Mencionaba el tema del conocimiento... Es decir... Si tenemos... Un montón de mentes en el mundo... Pensando... Eh... Por así decirlo... Eh... Llevando más a la derecha... Eh... El... El... El conocimiento... Las fronteras del conocimiento humano... Pues... Yo soy... Si eres optimista... Pues dices... Joder... Pues... A lo mejor... Dentro de 100 años... Se descubre... El tema de la... De la energía de difusión... Pues... Pues hay gente investigando... Ese tema... Si dentro de 50 años... De repente tenemos... Eh... Se desarrolla esa tecnología... Pues en un vaso de agua... Pues puedes... O sea... Sería revolucionario... Entonces... En ese sentido... Yo soy optimista... Y digo... Pues de aquí a 50 años... O 100 años... La cantidad de... Eh... Nuevo conocimiento... Que va a adquirir el ser humano... Va a ser tan espectacular... Que la mayoría de los problemas que tenemos... O que... Que tenemos... Y que vamos a tener... Que surjan... Sobre todo de limitación de recursos... Pues yo creo que se van a solventar... Y de hecho... Si lo... Si lo piensas... Joder... Somos 7000 millones de personas... Hace... 10.000 años... Yo creo que éramos como... 10 millones... O una cosa... Que... Que... Que ha sido espectacular... El crecimiento de... De la población mundial... Y no ha habido... O sea... Hay... Hay... Regiones en donde se vive mal... Pero no se vive mal... Porque en otras se vive bien... Se vive mal porque... Allí no hay... No hay economía de libre mercado... Entonces... Yo soy optimista... Con el futuro... Uh... Acá... Ah, vale... Sí... Con respecto a lo que él decía... Es que vamos a pensar... Por ejemplo... Hace mucho tiempo leí... Esta... Esta... No tengo muy... La memoria... No me sirve mucho en el momento... Pero... Comparando un galón de gasolina ahora... Lo que... Lo que... Con lo... Lo que se produce con un galón de gasolina... Perdón... De petróleo... Sí... A lo que se producía con un galón... Con el mismo galón de petróleo... Hace 100 años... Cuando se... El carosene salió... O sea... Tenemos esto... Tenemos plástico... Tenemos una cantidad de cosas... Que antes no... Entonces... Un galón se produce... No sé... Digamos que... 10.000 veces lo que se producía antes... Digamos... Un agua, digo yo... Que en una hectárea necesitaría... Digamos... Un número... 100.000 litros... Sí... 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 Al día... De pronto desarrollar una tecnología que... La industria de fracking es un ejemplo... El fracking es una tecnología... Que tiene más de ciento y pico de años... Pero las últimas innovaciones... Es decir... Porque económicamente... Interesaba investigar en eso... Por el precio tan alto del petróleo... Pues de repente... Se ha invertido... Mucha investigación y desarrollo... En el tema del shield gas... Y de repente... Pues has visto que... Que la tecnología ha explotado... En el buen sentido... Y ha posibilitado que... Un montón de reservas de gas en el mundo... De gas pizarra... Pues... Pues... Lo que antes... Económicamente no era rentable... De repente lo sea... Y ahí tienes... O sea... Que de pronto lo de escasez... O sea... Es como relativo... Porque... Claro, claro... O sea... Por eso yo creo que... Como vamos a tener... Más que nunca en la historia de la humanidad... Millones de personas pensando... Haciendo un trabajo intelectual... Y desplazando la frontera de conocimiento humano... Pues... De ahí solo pueden salir cosas positivas... Que la cosa es muy complicada... Porque... Hablando del agua... Se está gastando ahora mucho menos que antes... Porque hay el goteo... Pero es que el goteo provoca desertificación... Y salinización del terreno... Es que... Todo el equilibrio ecológico... Hay que tenerlo en cuenta... Y no podemos crecer indefinidamente... A 15.000 millones de habitantes en la tierra... Porque no hay... Bueno... No lo he mencionado... Pero para mí... Un argumento... Que es a millones de años vista... Pero para mí un argumento... En pro del desarrollo tecnológico es... Que la raza humana... No puede ser una raza de un solo planeta... Y eso... Elon Musk... El fundador de Tesla... Uno de sus objetivos es... El ser humano no puede ser... Una civilización de un solo planeta... Y debe de conquistar más... Y yo creo que... 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 Si ya se sabe... Desde un punto de vista... Astrofísico... Que la tierra tiene fecha de caucidad... Porque tarde o temprano... Va a llegar un asteroide... Y la va a destruir... Dicen... Pues tenemos que desarrollar una tecnología para... Para colonizar otros países... O sea... Perdón... Otros países... Otros planetas... O sea... No podemos ser una civilización... Que llegue un meteorito... Y pum... Nos hemos muerto... Como los dinosaurios... Ya... ¿Sí? Espera... ¿Me oyes? Sí... Eh... Respecto... Esto es respecto a la conferencia general... Acerca... Eh... En cuanto al ludismo... Dime qué piensas... El ludismo no es en sí una... Vertiente... Por así decirlo... De una onda filosófica más general... Que es lo que yo diría... O sea... El miedo al cambio en sí... O sea... Por ejemplo... No es ya... O sea... Yo no veo que sea un miedo a... Las máquinas o robots... O a esas fábricas automatizadas... Sino a... Cualquier cosa... O sea... Ya sea una máquina... O ya sea una idea... Que sea capaz de distorsionar el mercado... El status quo... Es decir... Lo que es estable... O sea... Por ejemplo Uber... ¿Conocéis Uber? Más o menos... Sí... En España con la cara... ¿Cómo la han destrozado como para no conocerla? Sí... Pues a mí me encanta Uber... Bueno pues... A mí más... Pues... Y me gusta más Uber sin conductores... O sea... Con coche autónomo... Eh... Quiere decir... Eh... Uber por ejemplo... No es un robot... No es una tecnología... No es algo que... ¿Sabes? Sí es lo que he comentado... De efecto WhatsApp que... Sí... Es eso... O sea... Es lógico... Es una persona pensando en una habitación... Y desarrolla un proyecto que... Es una idea que pone... En contacto... Le da la posibilidad de poner en contacto... Con recursos y personas... Y... Pero entonces... ¿Qué pasa? Que distorsionan mucho el mercado... Y lo podría distorsionar mucho más... Sí... Entonces... La gente... Pero esto ya no es que sean... No... Los Luditas o los que... No es que es... En general es la sociedad... Ve el cambio como algo negativo... Y dice... No, no... Esto hay que prohibirlo... Para mantener... Lo que hasta ahora... Sí... El status quo... El status quo... Entonces... Eh... El mayor obstáculo... Más que los Luditas y tal... Es... Bueno... El miedo al cambio... El... El... El gobierno en sí... Que dice... No, esto prohibido... Esto también... Yo que sé... Hace una semana... La Petro Low Cost... La empresa esta que... O sea... Son gasolineras robotizadas... Eh... ¿Qué más? Pues es que con todo... Entonces... ¿Qué piensas de eso? O sea... No ya del movimiento Ludita... Sino del... Yo creo que... Lo que está diciendo... De general... No, miedo al cambio... Lo que estás diciendo... Y me parece una muy buena reflexión... Pues al final... Se podría decir que... El... El Ludismo... Los Luditas... O los Neoluditas... Son como... La vertiente... Tecnolo... O sea... Eh... Los... Que tienen... Las personas que tienen aversión al cambio... Versión tecnológica... Pero... El miedo al cambio... Eh... O sea... Tiene su razón de ser... Y... Evolutivamente... Estamos diseñados para... Para adaptarnos a... 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 A los distintos entornos en los que nos movemos... Pero... Pero hay resistencia... O sea... Lo cómodo es... Tú... Aprendes una serie de cosas... Y dices... Pues... Yo ya me sé esto... Y yo ya sobrevivo con esto... Entonces... Si... Si te están constantemente cambiando... El... El entorno en el que te tienes que desenvolver... Pues cada vez es más difícil... Pero es que es la única forma... Eh... En la que... Podemos progresar como civilización... Precisamente por eso... Una de mis mayores críticas... Al sistema educativo... Es... Que no te... Prepara... Para vivir en el mundo... Yo creo que... El sistema educativo... De cualquier país... El más avanzado... Mencióname... El mejor colegio... La mejor universidad del mundo... Yo creo que no te prepara... Para vivir... Te da unos conocimientos enlatados... Y... Y no te forma... No te prepara... Y una de las características... Que yo creo que... En la que sí que se debería de hacer énfasis es... En formar a las personas de forma tal... Que se sepan desenvolver en entornos cada vez más cambiantes... Y que no tengan miedo al cambio... Que no tengan esa versión a lo nuevo o a lo desconocido... Sino que lo abracen... Es decir... Todo lo contrario... O sea, ser un poco antifrágil... Es como diría Taleb de... De que crezcas con los cambios... Con las crisis... O sea, cada vez que... Que salgas reforzado... No sé si te... Ah, vale, vale... Pues nada... Damos por... Concluida la... La conferencia... Como siempre tenemos un... Pequeño detalle con... Con el conferenciante... Espero que Paco Capella no... No se enfade... No, hombre... Y... Y nada... Eh... Muchas gracias Pablo... Por la conferencia... Creo que ha sido muy interesante... Y nada... Quedamos emplazados para la semana que viene... Que será una conferencia de Antonio Rubio... Que es profesor de estrategia... Economista... Y director económico financiero de ProSegur... Y hablará o planteará una ética capitalista... Para el desarrollo de la empresa privada... Que seguro que será de mucho interés... Pues nada... Hasta el próximo día... Muchas gracias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!